Empiezo por ahí. Ya hay además casi 50 personas, creo, conectadas, que está bastante bien. Y tampoco creo que es buen momento como para empezar con cierto orden. Además, mi idea también es un poco que esto se quede guardado en YouTube. Entonces, creo que en YouTube voy a hacer como un corte más o menos ahora para que vaya como más directo al análisis, ¿vale? Me apárate bien. Entonces, voy a empezar un poco contando esto, ¿vale? Tengo aquí un montón de pestañas abiertas, como podéis ver. Vamos a tocar, o yo por lo menos tenía varias ideas que me gustaría charlar con Emilio. Como digo, esto es una conversación que vamos a tener privada, pero aquí en directo, ¿no? Entonces, esto realmente, yo lo que hice aquí fue irme a la página de la EMET, bueno, y dije, oye, yo paso mucho frío este invierno. Esto es normal o no. Y aparte, siempre de verdad estoy dudando si comprarme más chaquetas de más frío o no. Porque siempre digo, ¿cuántos días al año al final hay de entretiempo? ¿Cuántos días hay de frío de verdad en Madrid? ¿Cuántos días hay de manga corta? Y luego otra duda eterna que siempre discuto con Miguel, que es mi socio de Graphics, es si hace más frío en Granada o en Madrid. Que siempre estamos, los dos, él es de la idea de que en Madrid hace más frío y yo soy que la idea de que en Granada hace más frío que en Madrid. Los dos somos de Granada y los dos vivimos en Madrid, ¿no? Entonces, yo googleando estas cosas nunca me ha quedado claro. Nunca he encontrado buenas visualizaciones ni nunca he encontrado buenos datos como para demostrarlo. Hay otro segundo tema que lo veremos más adelante, que es el que mucha gente se pregunta, que es si hay cambio climático o no. Entonces, yo sé que esto es un tema que Emilio, porque lo he visto en Twitter, siempre es así un tema polémico, complejo y tal. Pero bueno, vamos a empezar por lo básico, que resulta que gracias a que en la EMED hay una estación en el Retiro, o sea, si vais al Retiro, yo tengo por aquí abierto, que lo he visto antes, en esta esquina del Retiro, ¿vale? O sea, si esto es el Retiro, ¿vale? Pues, esto es Atocha, pues si entráis por aquí, en esta esquina hay un edificio aquí, ¿vale? Que lleva ahí 100 años, ¿vale? De hecho, ahora está de una manera bastante cutre y entonces sospecho que igual se lo han llevado a la otra esquina donde hay como un observatorio. Pero en teoría, esta estación, ¿verdad, Emilio? Igual es eso. Ha cambiado de sitio, ¿no? Ha cambiado de sitio, ¿no? Está un poquito desplazada, está en la otra esquina, ¿no? Pero en un origen, esta, según esto que he visto en la EMED, esta fue la primera estación que montaron 3 o 4 tíos en el año 1893. O sea, montaron en el Retiro esta estación meteorológica y, por lo menos, la API, aquí dice que te devuelve 112 años completos. Yo conseguí que me vuelva 100, o sea, bueno, 101, desde 1920 hasta final, desde 1920 hasta final de 2020, ¿vale? Luego hay otras en Tortosa, Tarragona, en Zaragoza, ¿vale? Pero la más antigua, la más antigua y la primera es esta y la ordenó la reina María Cristina, creo que fue la que empezó a montar la EMED. Y ahora son como mil y pico personas, que supongo que son funcionarios del Estado, ¿no? Sí. Que, pues, que hacen esta agencia española de meteorología, que, bueno, pues, como sabéis, muchos medios usan, pero aparte hay muchos otros modelos y tal. No me voy a meter ahora aquí si la EMED es mejor que otros medios privados. No, lo único que tiene la EMED es que es la oficial, es la única agencia estatal oficial que emite los avisos que tenemos, por ejemplo, en el día de hoy. Exacto. Que, en el caso de la EMED, pues, son varias, ¿no? Está el Harmony, que es un modelo, el Centro Europeo, que es otro modelo, que son situaciones atmosféricas que te dicen lo que va a pasar. Pero eso es una cosa a nivel europeo. Ellos tienen, hasta que yo le digo más o menos, unas ciento y pico estaciones en toda España, ¿no? Repartidas, o sea, hay más de una por provincia, más o menos, ¿no? Tienen una red de estaciones automáticas, las EMAS, que se llaman, y luego tienen una red de estaciones de colaboradores, que son más, que son más normales. Son colaboradores de la EMED que diariamente van a recoger los datos. Van a una garita, abren la garita, miran el termómetro, el barómetro, apuntan en un cuaderno y eso se lo remiten a sus centros conectoriales. Es descentralizado, así, una cosa como muy tal. Y es que la verdad es que hay mucha gente, como que soy muy apasionado del clima, o sea, que mucha gente voluntariamente, ¿no? Tiene su propia estación en su casa, su tal, y que le, y como que le encanta, ¿no? Estar eso. Entonces, esto que estoy enseñando aquí en pantalla es el código que yo he escrito, que es muy mal código, o sea, para nada, vamos, me da hasta vergüenza enseñarlo, pero lo voy a compartir para aquel que sea un poco perezoso y quiera sacarse los datos de su estación meteorológica, porque nosotros lo vamos a hacer, o sea, su estación me refiero de la EMED, la más cercana de su casa en España, porque yo lo voy a hacer con la estación del Retiro de Madrid, primero, porque es la que está más cerca de mi casa, de donde yo vivo, yo vivo muy cerca del Retiro, y segundo porque es la más antigua, o sea, la que teníamos más histórico, ¿no? Pero yo he probado, por ejemplo, en Granada y tienen desde los años 70, o sea, yo creo que casi cualquier provincia te garantiza que como mínimo tienes desde los 70, casi 50 años, 45, 40 años así de histórico, ¿vale? Entonces, bueno, es muy fácil, es gratis, si aquí hay documento que hay una web en la que te das de alta, metes tu email y te manda un token, una piquí para el que sepa programar y tal, aquí está el mío, no se ve entero, me da un poco igual porque lo he sacado con un mail de esto de 10 minutos, me dicen por aquí queda un poco más de Zoom, tampoco hace falta que leáis esto muy bien porque el código es bastante cutre y malo y rápido, de hecho hay muchas cosas innecesarias, pero básicamente más la cosa está en que hay que hacer, hay que cuando haces la petición Allen Point de la API, tienes un periodo, un rango máximo de 3 o 4 años, creo, entonces pues nada, hay que calcular entre la fecha de inicio y fin que quieres sacar, pues bueno, hay que calcular más o menos, meterlo esto en un data frame, como lo meto, bueno, también tiene un poquito de la historia de que primero haces una llamada, te devuelven otra con los metadatos, otra con los datos, hay que llamar también a los datos y al final, pues bueno, te saca esto un data frame de pandas, que lo meto en pandas, sustituyo las comas, que es como en España siempre ponemos para los decimales, pero el estándar internacional son los puntos y luego lo escupo y lo pongo en un CSV, que es el que subimos a graphics, ¿vale? Entonces, básicamente aquí lo único que tenéis que hacer, si lo queréis repetir esto para vuestras estaciones, es ir aquí, voy a compartir ahora con el mi API y tal, me da igual, yo creo que no va a dar mucho problema, de nuevo es de un email falso que he metido estos de 10 minutos, si deja de funcionar, copiarlo y pegarlo en otro sitio y meter vuestro API que lo podéis solicitar desde ahí, luego buscar la estación meteorológica, que es un código que está en esta URL que pongo aquí, aquí he puesto algunas, como la de Retiro, que es la 3195, la del aeropuerto de Granada, bueno, la de Málaga he puesto varias que yo he probado, ¿vale? Y nada, probar con la fecha de empezar, si os da error que no hay ningún dato, es porque básicamente, pues eso, es demasiado pronto lo que habéis puesto, ¿vale? Entonces, es un poco prueba-error, no he encontrado ningún sitio donde te digan el año en el que empieza, supongo que habrá algún endpoint que te lo devuelve, pero yo como no lo he encontrado, pues lo he pasado de él, ¿vale? Entonces, bueno, en definitiva, esto te da un CSV que te bajas y entonces voy a enseñar un poco cómo se hace el proyecto, está en Graphics, ¿vale? Entonces, básicamente, en Graphics, yo, bueno, si os hacéis una cuenta de Graphics, de Graphics que es gratis, tendréis siempre compartido un equipo que se llama Public, he compartido el proyecto que vamos a analizar hoy, que se llama Madrid Temperature 1920-2020, si dais a Datasets, veréis también ese Dataset, que es este, ¿vale? Y entonces, pues bueno, veréis el Dataset tal cual, ¿vale? Que como veis, pues bueno, básicamente cada fila es un día, un día entre 1920 y 2020, esos son 36.858 días, casi nada. Habrá algún español todavía que estaría vivo el primer día de aquí, ¿vale? Pero, bueno, Emilio ha estado muchos de estos días, ¿vale? Muchos sí, muchos sí, pero todavía. Yo 30 años ya, ¿eh? Que hace poco que cumplió 30 ya, ¿eh? Que no es poco. ¿Quién soy? Yo tampoco tanto más. Bueno, el caso, que cuando tenéis esto, veréis que Graphics automáticamente identifica muy bien si cada cosa, la fecha, la variable categórica, tal y demás, ¿vale? Bueno, este que estoy enseñando, de hecho, ya está enriquecido. De hecho, el original se parece más a este primero porque lo he enriquecido yo un poco, que se enriquece desde aquí. Ahora digo a qué me refiero con enriquecer, ¿vale? Entonces, si le dais a modelos, ¿vale? Porque lo queremos hacer un modelo. O sea, yo en este caso lo que me he propuesto es modelar y entender por qué las estaciones del año, o sea, la primavera, otoño, invierno, tienen sentido o no, ¿vale? O sea, tienen sentido desde un punto de vista puro de los datos en sí en los días. Es decir, que si alguien recogiera cada 24 horas los datos que se recogen en las estaciones y dijera, voy a intentar delimitar el año, o sea, voy a intentar poner coto a los días, ¿no? A ver si hay algún patrón recurrente, ¿no? Pues vais a ver cómo las estaciones del año no es una cosa ahí arbitraria, sino que tiene sentido desde el punto de vista de que hay una homogeneidad grande entre los días. Entonces, para hacer eso, yo le he dado a modelos de nuevo y luego le doy aquí a train y predict, ¿vale? Entonces, lo que he hecho aquí primero en Data Enrichment, ¿vale? Es que automáticamente, fijaos que he visto el Graphics, me dice que extraiga componentes de una fecha, ¿vale? Y entonces, ha cogido la columna fecha automáticamente y entonces, por defecto, te saca la hora que hay, que, bueno, que eso es un poco tonto porque es la hora a la que se tomó la precisión, que casi siempre es la misma hora del día, ¿vale? Bueno, se toman varias, ¿no? Pero una concreta de referencia, ¿no? Sí. El que a partir de la fecha, porque la API no te da el mes del año que es. Entonces, si queremos entender cosas como de los meses, las estaciones y demás, o el día, bueno, el día de la semana tampoco va a tener mucho sentido porque, en teoría, los domingos no hace más sol. ¿O sí? Ah, lo vamos a ver. ¿Se ha llamado domingo Sunday por el día del sol? Pues, eso lo vamos a ver. Igual hace un poco más de sol los domingos, ¿eh? O igual, ¿no? Entonces, bueno, podéis sacar varias cosas a partir de la fecha. Entonces, por ejemplo, yo he sacado la estación, ¿no veis? Y poco más, ¿vale? También podéis sacar el día del año, que eso puede ser interesante, day of the year, para así luego podemos hacer una agregación de todos los años, de los 100 años, y ver la media de cada día, de qué temperatura media hace cada día. Y así, ahora lo veréis luego al Insight, no quiero hacer un poco spoiler. Pero, ¿vosotros qué creéis? Que las temperaturas, o sea, ya sabéis todos que, obviamente, las temperaturas más altas se registran a mitad del año, ¿no? Más o menos en julio y agosto, ¿no? Entonces, la pregunta es, si la distribución es una normal, ¿no? O sea, ¿qué creéis? Que va más acelerado, o sea, el cambio es más rápido de enero a mitad de agosto, o sea, mitad de julio o agosto, cuando es la temperatura más alta, o luego es más escalonado, o sea, más rápida la bajada de temperatura desde verano hasta ahora. O sea, pues eso lo vamos a ver. La lógica diría que es un ciclo y que debería ser una normal, ¿no? Perfecto, la lógica diría eso. Exacto, eso es lo que pensaríamos, ¿no? Que es una normal, ¿no? Pues, bueno, ya voy a hacer un spoiler. No, no es normal. O sea, y en concreto voy a hacer un spoiler todavía más grande. Hay una semana increíble que he descubierto, o sea, pensad que esto es una gradación de 100 años, o sea, todos los outliers de año a año se pierden. Entonces, puedo mostrar que hay una semana del año, que yo voy a nombrar mi semana favorita, la mejor semana del año, en el que hay una subida de temperaturas mucho más fuerte que ninguna otra. O sea, de repente en una semana todo cambia y pasamos de hacer frío a hacer calor. O sea, eso pasa, eso existe, ¿vale? O sea, hacer calor en el sentido de que te puedes poner manga corta, ¿vale? Déjame hacer un pequeño apunte. Y es que yo creo que mucha gente todavía no sabe la diferencia que hay entre meteorología y climatología. Y es básico para entender lo que vamos a estar hablando aquí. Sí, una cosa es la meteorología. La meteorología es el tiempo que hace diariamente. Hoy, por ejemplo. Hoy, si estáis escuchándonos desde Murcia, por ejemplo, o desde Alicante o desde el interior de Valencia, pues estaréis pasando frío. Hoy la meteorología es fría en esas zonas. Lo cual no quiere decir que la climatología lo sea. La climatología es el tiempo que suele pasar en una región a lo largo del tiempo. Es decir, todos estos datos que Victoria nos está mostrando aquí es la climatología de Madrid. La climatología de la estación de retiro en 100 años. Lo cual no quiere decir que la meteorología siempre vaya a seguir esa línea, pero se va a acercar. Está relacionado con lo que está diciendo de, bueno, si la distribución es una normal o no, o qué outliers podemos encontrar. Pero es básico entender, porque además es que yo creo que ni siquiera los medios se enteran bien. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando que, estaban diciendo que las condiciones climatológicas eran muy malas. Es un error. Hoy las condiciones meteorológicas son muy malas. ¿Vale? La climatología es lo que suele pasar. El clima de Murcia es cálido. El clima de Burgos es frío, es continental. Pero lo cual no quiere decir que un día haga mucho calor, un día haga más frío. Por ejemplo, en Madrid, el día que tenemos hoy, estoy mirando por la ventana, está aquí una nevada. Que flipas. Es muy frío, pero esto, digamos que dentro del clima de Madrid es posible. Pero no es lo normal que pase todo, que pase esto siempre. Es decir, meteorología, lo que está pasando el tiempo de hoy. Climatología, lo que suele pasar a lo largo del tiempo. Se suelen contar 20, 30, 40 años, 100 años. Porque además tampoco hay series meteorológicas mucho mayores de 100 años. Porque es que tampoco había termómetros más o menos fiables, barómetros y todo esto. Las series suelen ser series con unos datos, que esto es otra cosa, un victoriano. La fiabilidad de los datos ahora es muy buena, pero a lo mejor hace 30 años no era tan buena. Eso es un tema que te iba a preguntar, de hecho. Eso es un tema que a mí me parece muy, muy interesante. Porque ahora veremos qué diferencias hay entre las temperaturas que se medían hace 100 años ahora. Y veremos, claro, que a veces son pequeños grados. Y justo una cosa que yo tenía apuntada es, si yo tengo aquí un termómetro que me he comprado en Amazon de 40 euros y me dicen que el error puede estar en un grado, cuánto puede ser el error de aparatos de hace un montón de años, ¿no? Entonces, eso es un tema que quería preguntar a Emilio. Vale. Y ahora, ahora después lo veremos, ¿vale? Entonces, por seguir por donde íbamos, ¿vale? Que esto creo que es muy interesante de Graphics. Entonces, esta parte que veis aquí le llamamos Detainrichment y efectivamente va de yo parto de una variable, como es la fecha, y aquí vamos a crear columnas nuevas, como estas, de las que me va a decir a partir de la fecha qué mes del año era para cada día, qué día de la semana, qué estación del año, etcétera, etcétera. Y ahora vais a ver por qué eso es importante. Porque, de nuevo, queremos construir un modelo, en este caso, por ejemplo, de entender las estaciones, ¿no? Y también con esto vamos a entender, pues, bueno, qué días son más anómalos dentro de las estaciones y cosas así, ¿no? Entonces, esto de aquí es como construimos el modelo. Esto que pone Cluster and Network Creation, ¿vale? En esencia, yo lo que he hecho es irme aquí y buscar la estación, ¿vale? Y entonces la muevo aquí, que es la target, que es lo que yo quiero predecir. Yo quiero predecir la estación a partir de otros datos. ¿Y qué otros datos vamos a usar? Pues, a ver, esos son lo que llamamos factores, ¿vale? Entonces, yo, en este caso, lo que he hecho para modelar, lo que yo he decidido de mi cuenta, ¿vale? Por ejemplo, la altitud no tiene sentido porque solo vamos a medir una estación, ¿no? O sea, solo vamos a ver la estación de Madrid, el retiro, y eso no va a cambiar. O sea, siempre es la misma altitud, siempre está lo mismo. Esto tendría sentido si ahora quisieras hacer un modelo con muchos datos de muchas estaciones de España, pues, metería la altitud, ¿no? Tampoco por ni el nombre, el indicativo, todo eso son identificadores, ¿no? Entonces, yo, en mi caso, no he metido la temperatura media que la podría meter porque, si os fijáis, casi siempre cuando dan la predicción del tiempo, o sea, cuando te dan el tiempo a la gente, le dan la temperatura mínima y máxima del día porque suele ser más indicativo para qué ropa te vas a poner, ¿no? Porque siempre es bueno saber qué es lo peor que puede pasar, aunque la temperatura más baja, ya lo veremos, se suele dar al final de la noche, ¿no? O sea, como en las horas más tempranas de la mañana, tiene lógica, cuando más tiempo ha pasado desde que el sol se puso, ¿no? Y luego la temperatura máxima, ya lo veremos, no quiero ir haciendo spoiler, pero, bueno, suele estar en las horas centrales, ¿no?, del día, en el verano, en torno a las 3 de la tarde. Luego, ya lo veremos, en primavera y otoño está más, un poquito más tarde, ¿no?, incluso, pues, eso me ha llamado la atención. Bueno, ahora después lo vemos, que no quiero hacer y tal. Pero, bueno, en definitiva, ¿verdad? Sí, 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 que después, después. Sí. Vale. Es que, además, luego tenemos los datos para verlo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a centrarnos en el modelo. Yo voy a contar cómo he hecho el modelo. Lo que yo he hecho el modelo es elegir las PREV, que es precipitaciones, esto es cuánto ha llovido ese día, milímetros cúbicos, creo que es, ¿no? No, es milímetros o litros por metro cuadrado. Son equivalentes. En este caso, vale, vale. Un litro por metro cuadrado quiere decir que si tú echas un litro en un cubo de un metro cuadrado, tiene de acuerdo a un milímetro. Vale, vale, vale. Imaginemos una acera, ¿no?, muy grande, ¿no?, como que se estancara el agua, ¿no?, o sea, que no se fuera para los lados, que se formara un pequeño chacito, ¿no? Cada cuadrado cae un milímetro. Sí. Ahora veremos que, de hecho, una cosa que he visto es que en Madrid hay muy, muy, muy pocos días, creo que sea más de 5 milímetros. O sea, es muy raro que haya más de 5 milímetros por metro. Ahora lo vemos. Luego entramos en esas cosas, ¿vale? Pero vamos a seguir con el modelo, ¿vale? Entonces, he metido la precipitación, las temperaturas mínimas. Luego, esto es la hora de la temperatura mínima, que lo podría meter. Pero, bueno, yo he decidido no meter estas de fechas y demás porque tampoco quería hacer un modelo con demasiadas variables, ¿vale? Esto es la temperatura máxima del día. Esto es la hora de temperatura máxima del día, que tampoco lo he metido. Esto de sol es interesante. Yo este parámetro no lo conocía. Es básicamente lo que llaman la insolación, ¿vale? Entonces, esto de la insolación, según la definición de la EMED, y aquí está Emilio, para corregir o no. No, yo la EMED no la corrijo. No, 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 no. Vale, vale. Pero, no sé, tendríamos que atener a esta definición de aquí. Es el intervalo de tiempo durante el cual la radiación solar alcanza una intensidad suficiente para producir sombras bien diferenciadas. Y si se sale en horas. O sea, viene a medirte si el día está anulado o no, para empezar, ¿vale? Yo no sabría decir con qué intensidad, o sea, a partir de qué intensidad ya consideran que hay una sombra diferenciada o no, ¿vale? Fíjate, en esa imagen, eso es un heliógrafo. Eso es un instrumento meteorológico que lo que hace es hacer un efecto de lente. Debajo de la bola, en la parte donde se ve el rayito, hay un papel que se ve en el lado derecho. Entonces, este de aquí, ¿no? Si el sol es lo suficientemente intenso para contabilizar periodo de insolación, está quemando ese papel. Ah, hostia, o sea, este lo quema tal cual. Exacto, lo quema porque hace efecto lupa. Ah, vale, vale, qué interesante. Y hace efecto lupa, estamos contando que eso es una hora de sol, digamos, pata negra, hora de sol que se contabiliza como insolación diaria. Entonces, al final ves que ese papelito, que se cambia todos los días, digamos, se equivale con qué horas y con qué horas. Claro, porque empieza el sol y se va moviendo a lo largo de eso. El sol se va moviendo y entonces va quemando el papel por ese efecto de la lupa y te dice, sin que tú estés presente, tú vas por la noche o cuando ya se pone el sol, coges el papelito y dices, pues mira, ha estado todo el día quemando. Y en 2020 se sigue haciendo así, ¿no han inventado otra parada? Pues por ahora no, por ahora se siguen usando heliógrafos. Joder, qué curioso. Bueno, pues en definitiva tenemos esa variable, ¿vale? O sea, volviendo aquí a donde estábamos, la variable sol, ¿vale? Entonces esa sí que la meto, ¿vale? Bueno, voy a ir metiendo aquí las que ya vamos decidiendo, ¿vale? Llevamos temperatura mínima, máxima, precipitaciones, horas de insolación, ¿vale? Luego, ¿qué más cosillas? También he metido la presión máxima que hizo en el día, ¿vale? O sea, eso es durante el día, ya sabéis, hay una presión atmosférica, ¿vale? Pues miden el momento máximo de presión que hubo durante ese día y presión mínima. Claro, esto es a la altura a la que está esta estación meteorológica, repito, la que está en el retiro, ¿vale? O sea, obviamente la presión atmosférica que hay en el cielo, donde están las nubes, es distinta a la que hay en el suelo, ¿no? Y ya sabéis también, bueno, por lo menos esto es lo poco que yo sé de las presiones, ¿no? Es que cuando hay un anticiclón, es decir, cuando hace buen tiempo, ¿no? Hay altas presiones, ¿no, Emilio? Sí, la presión atmosférica es cuánto pesa la columna de aire que tenemos encima de nuestras cabezas. Claro, pues eso es lo que a mí me parece antiintuitivo, porque yo pensaría que si hay nubes pesa más, pero no es así. No, porque las nubes no dejan de ser también aire, pero que está condensado, porque no es capaz de mantener la humedad que tiene a su alrededor. O sea, las nubes y el aire es lo mismo. Lo que pasa es que cuando aparece una nube es que hay unas condiciones atmosféricas que hacen que la nube, que el aire, perdón, se condense y lo veamos. Claro, pero el condensarse no es como que pesa más. No, a ver, tiene una cantidad de humedad, pero a ver, las nubes pesan muchísimo, ¿no? Las nubes pesan mucho, mucho. Con todo el agua que llevan, ¿no? Pues que la densidad es tan pequeña que no se caen. Claro, claro. Justo iba a decir eso, o sea, que si pesaran mucho, claro, sería así. La densidad es pequeña, pero las nubes pesan muchísimo. Tienen muchísimos miles de litros de agua. Entiendo, de hecho, te iba a preguntar que esto es una duda que yo tengo cuando vas en avión, ¿no? Lo típico, que en cuanto despegas ya al poco, sueles pasar las nubes, ¿no? O sea, entiendo que cuanto más agua lleve una nube, más baja puede estar, ¿o no? ¿O no tiene por qué? Bueno, no tiene por qué. La altura de las nubes depende de otras cosas. Depende de las condiciones que se den en cada capa dosférica y dónde se condense. Cuando entra un frente, por ejemplo, como este que nos está atravesando ahora mismo, pues primero entran nubes altas, luego nubes medias y terminan las nubes bajas. Pero es por cómo está configurado el choque de masas frías, cálidas y cómo se van condensando las nubes. Ya, ya, ya. Pero sí que es verdad que hay nubes que, digamos, son mucho más densas, tienen mucho más agua condensada y que, por ejemplo, las tormentas tienen muchísima potencia. El problema suelen ser las corrientes de aire que hay dentro de esas tormentas. Esas corrientes de aire sí que son mucho más peligrosas. Pero bueno, sí, cuando hemos ido en avión y atravesas una nube, notas que hay una pequeña turbulencia. Es decir, estás viendo que estás pasando por una zona donde está pasando algo más, ¿no? Pero sí, al final la presión atmosférica, que es este dato que creo que es súper interesante, nos mide eso. ¿Cuánto pesa la columna de aire que tenemos encima de nuestras cabezas? Que pesa, que pesa mucho. Y se mide en milibares o hectopascales, son equivalentes. Milibares o hectopascales son equivalentes. Y siempre se hace reducida a nivel de mar para poder hablar todos, digamos, en el mismo lenguaje. Es decir, en Alicante tienen más presión atmosférica absoluta porque están más bajos, están a nivel del mar. En Madrid estamos a 660 metros, un poco más altos, con lo cual hay menos aire encima de nosotros. Pero al final se reduce todo a hablar presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, la de Madrid se reduce para que podamos comparar la de Madrid con la de Alicante. Si no, un barómetro, que es lo que mide la presión atmosférica, que lo pusiéramos sin reducir, te mediría mucha menos presión en Madrid que en Alicante. A lo mejor es la misma, digamos. No sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Te entiendo muy bien, perfectamente. Vale, es fenomenal. Entonces, hemos metido a nuestro modelo la presión máxima y mínima del día. Esto vamos a ver si influye o no en las estaciones. O sea, si a lo largo del año hay épocas del año en las que hay unos tipos de presiones más que otras, que a mí todavía, después de lo que has dicho, me sigue costando entender entonces cuál es al final la causa de las presiones, o sea, del cambio de la presión. O sea, quiero decir, entiendo que las propias, el viento, las nubes, o sea, no sé qué es lo que hace que varíe más. O sea, no es lo que no... Bueno, es que hay muchos efectos. Hay efectos a nivel diario, que luego si quieres lo vemos con los gráficos, y otros efectos a nivel sinóptico que llamamos que es a nivel más grande, a nivel, lo veríamos desde el satélite. Y son zonas de bajas presiones y altas presiones que se mueven por la atmósfera. Por ejemplo, ahora mismo estamos metidos dentro de una zona de muy baja presión. La presión atmosférica ahora mismo, bueno, lo tengo por ahí, pero la presión atmosférica ahora mismo es muy baja. Porque en la atmósfera lo que tenemos encima es una borrasca y son bajas presiones. Por eso cuando vemos bajar el barómetro, normalmente es que vemos que llega mal tiempo. Esto es lo que decíamos, ¿no? Baja la presión, llega mal tiempo. Una borrasca es bajas presiones. Pero en la atmósfera todo está equilibrado y donde hay una baja presión es porque hay una alta en otro sitio, se van moviendo, van rellenando. Digamos que todo tiene que ver con, bueno, tiene que ver con todo. O sea, la atmósfera es súper compleja, es demasiado compleja para entenderla. Pero todo tiene que ver también con la temperatura a la que está el aire en la atmósfera. ¿Por qué? Porque la temperatura del aire hace que cuando el aire caliente, cuando está caliente, sube. Cuando sube, crea una región de baja presión, de bajo, que tiene que ser rellenada. Claro, entonces hace esas corrientes de confección, ¿no? Eso es, por otro lado tiene que rellenarse. Con lo cual a veces lo que vemos, el viento básicamente son corrientes de aire y corrientes de menor presión atmosférica, digamos. Ahora, de hecho, vamos a ver luego lo de cómo cambian los vientos y tal y las rachas, que eso viene ahora justo. Justo nos viene bien porque iba a pasar ahora ese tipo de variables, pero ahora las veremos mejor cómo cambian, ¿vale? Entonces, vale, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, de hecho, ¿no ves? Es lo que iba a decir aquí. Tenemos la DIR, que es la dirección del viento, que la miden en grados, ¿vale? Entonces, esto también me parece interesante. O sea, en Madrid el viento siempre viene en la misma dirección. Hay dos direcciones muy opuestas que cambian. Son parecidos los grados en los que vienen. Eso lo vamos a ver ahora después, ¿vale? Y eso lo he metido, ¿vale? Y si cambia con las estaciones. Luego la velocidad media, hasta la velocidad media del viento durante el día, en metros por segundo creo que es como la mida. Y la racha. La racha es como se le llama, si no me equivoco, Emilio, a el trozo, el vendaval más fuerte que ha habido durante el día, ¿no? O sea, como el momento en el que ha ido el viento más rápido o algo así. A ver, el viento se puede medir de dos maneras. Viento sostenido y viento puntual. No me gusta la palabra, porque no es un viento en forma de punto. Es un viento en una racha, en un momento dado. Entonces, el viento sostenido, se mide el viento en 10 minutos, suelen ser rachas 10 minutales, se llaman. Se mide el viento en 10 minutos. En intervalos de 10 minutos. En 10 minutos se mide la media. Y entonces se mide en kilómetros por hora o en metros por segundo. Entonces, una racha sería uno de esos intervalos que ha tenido una velocidad media más alta durante esos 10 minutos. Los anemómetros son los que miden este tipo de cosas, la veleta, la dirección. Típica esa de que das y vueltecillas. El anemómetro es la dirección y, o sea, perdón, la veleta, la dirección, es la flechita típica que ves que se mueve. Y el anemómetro son esas cazoletas que van girando, que mide la intensidad del viento. Pues puede haber una racha que dure un segundo de 50 kilómetros por hora. Pero luego en 10 minutos, pues el resto ha sido 10 kilómetros por hora. Bueno, pues se hace la media, entonces de ahí sale la racha media, 10 minutal, y la racha máxima en ese periodo. Y luego se miden dentro de todo el día cuál ha sido la racha máxima diaria y la racha y, digamos, el viento medio diario también. Pero todo en base a estas rachas 10 minutales. Por ejemplo, los huracanes, para que un huracán se llame como tal, no vale con que haya una racha en un momento de más de 200 kilómetros por hora, no. Tiene que estar 10 minutos soplando a más de 200 kilómetros por hora o 250. Sí, sí, que 10 minutos es un rato, ¿no? Que alcance categoría 1, 2, 3 o 4. Entonces, lo de los 10 minutos es como universal. En todos los países del mundo se usa 10 minutos para atrás. Sí, sí, sí. Vale, fenomenal. Muy bien, pues a ver, vamos a continuar que ya casi tenemos el modelo. Uy, pues que he cambiado esa. Entonces, básicamente, esto es lo que he usado. Luego hay más variables como horas de presión máxima, mínima, no sé si ya la hora de racha y tal. Pero yo he usado estas, ¿vale? O sea, he usado unas 9, ¿vale? Entonces, luego en Graphics simplemente veréis aquí que tenemos otras opciones aquí como para personalizar más el tipo del modelo. O sea, esto de UMAP lo que va a hacer es, este algoritmo de reducción de dimensionalidad es el encargado de decidir qué días se parecen más entre sí, teniendo en cuenta todas estas variables que hemos elegido como factores, ¿vale? Entonces, esto es un algoritmo matemático. Hay una técnica muy tradicional que se llama PCA, Principal Component Analysis, que al final estos son vectores en el espacio, ¿no? O sea, cuando tenemos X e Y es muy fácil cuando pintamos los puntitos saber qué dos puntos están cerca, ¿no? ¿Vale? O sea, si tú, por ejemplo, coges altura y edad, ¿no? Pues ves que fulanito, o sea, tiene, o sea, es más mayor y tiene tal edad, ¿no? Y luego ya se para, ¿no? Entonces, como muy fácil ver los dos puntos cerca, ¿no? Pero en el momento en que metes más variables, si metes una tercera dimensión lo puedes ver en 3D. Pero en cuanto metes como ahora hemos metido 9, es imposible que lo visualicemos, ¿no? Es imposible ver qué días se van a aparecer más entre sí en 2 dimensiones, ¿no? Porque hay 9 por debajo, ¿vale? Entonces, esto por debajo, este algoritmo, el de UMAP, lo que hace es utilizar propiedades topológicas, ¿vale? Esto es matemáticas, que yo soy informático, ni siquiera yo entiendo bien, pero en nuestro equipo sí. Graphics somos 21 personas y tenemos mucha gente que ha estudiado matemáticas, física y algunos informáticos que también saben de esto, que son Data Scientist, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues eso. Y UMAP por debajo es un algoritmo que, como digo, se inventó no hace tanto, como 4 o 5 años creo, nada más. También hay otro parecido que se llama TSNE, aunque este es distinto y es mejor, ¿vale? Y entonces esto nos devuelve ya de hecho una red, que es la que luego famosa de Graphics, ¿no? Y esa red lo que hace es decirnos los puntitos cuáles son los N más cercanos a eso, ¿no? Y esos N más cercanos son, en este caso, estos 15, que decimos que los conecta a los 15 más cercanos. Podemos decir que conecta a los 30 días más cercanos o a los 5 días más cercanos, ¿no? La red cambiará un poco de forma, tendrá más estructura o menos según cambias ese parámetro. Pero nosotros por defecto hemos visto que 15 es un buen número y por eso ponemos 15 por defecto, ¿vale? Y yo casi siempre lo dejo así y en general me suelo encontrar clústeres que tienen bastante sentido, ¿vale? Luego, otra cosa que vemos es, como veis aquí, es si tienes una target o no. Porque este algoritmo de UMAP también puede funcionar distinto si es lo que se llama un aprendizaje no supervisado. No supervisado es cuando, digamos, que no tienes una variable etiquetada que entrenes un modelo, ¿vale? Y supervisado, como es en este caso, es cuando efectivamente sí tenemos una, ¿vale? Entonces, esto cambia un poco los pesos que se les atribuye a cada uno de estos factores para sacar esas distancias entre ellos, ¿vale? Es que, bueno, la verdad es que si me pongo a explicar un poco más de esto, la verdad que es lo típico que no acabamos nunca y tampoco quiero que esto dure 3 horas, ¿no? Pero, bueno, si os pica la curiosidad, me podéis preguntar más a través, estoy viendo, de hecho, que hay gente que está aquí haciendo preguntas súper interesantes, como si nos hemos planteado usar Variationals Autoencoders para reducir dimensionalidad. Yo, la verdad, lo confieso, no controlo nada de esto de Variationals Autoencoders. Puede ser interesante, de hecho, no sé si está marco desde mi equipo o no sé si hay algún data scientist que tengamos del equipo de graphics en el chat, creo que no. Pero me parece muy interesante, como que lo voy a guardar y lo preguntaré. Tenemos una audiencia que flipo. Tenemos una audiencia con más nivel que nosotros, o sea, fíjate, macho, eso está muy bien. Yo recuerdo el podcast, tío, tengo hasta oyentes. La verdad es que tengo que retomarlo, si tienes toda la razón. Tienes aquí oyentes, sí, sí. Muy bien. De hecho, voy a probar esto, voy a ponerlo aquí, que mola bastante. Aquí tenemos el comentario para el que no lo haya visto, ¿no? Pues lo preguntaré. No lo sé, la verdad. O sea, sé lo que son Autoencoders, pero no sé qué son Variationals Autoencoders. Y, no sé, hasta en cierto sentido, pues igual puede tenerlo. Sí, sí, lo miraremos. Vale. Luego también me preguntan si los proyectos que están en Publix se pueden ver con qué configuración han sido creados. Sí, eso es algo que se puede hacer. Si estáis en un proyecto como este y le dais a recrear proyecto, ¿vale? Luego podéis ir aquí y se ven cómo está hecho por debajo. De momento se ve como el código de graphics con el que se ha hecho, ¿vale? Que es dándole a Advanced Editor, ¿vale? Queremos hacerlo para que se vea tan bien con la interfaz como la que la creas, ¿vale? Pero aquí sí que puedes ver todas las cosas de configuración y tal que se han aplicado al proyecto. Y podéis copiar esta receta y pegarla, por ejemplo, si traéis nuevos datos como estos, bajándolos con el código este que voy a compartir, ¿vale? Vale. Vale. Entonces, volvemos a esto. Entonces, estaba explicando y ya estamos terminando cómo hacer el modelo. También se dice aquí que se presente como un grafo, se puede representar como un mapa si tienes coordenadas geográficas. Esto sería interesante si tuviéramos muchas estaciones por toda España también. También. Luego también esto de Tremap, pues, es otra manera de visualizar lo jerárquico, ¿vale? Pero, bueno, tiene más sentido este caso como un grafo porque al final lo que queremos hacer es con Clustering, ¿vale? Vale. Vale. Entonces, luego aquí veréis que tenemos, bueno, hay todavía más avanzado, ¿vale? Si veis aquí de cosas de modelos, si os interesa todavía más, aquí veréis todavía más parámetros de los, porque luego por debajo también hacemos un modelo predictivo. Lo que he enseñado es la reducción de dimensionalidad, pero no el modelo predictivo. El modelo predictivo que usamos nosotros por defecto es un catboost, ¿vale? Que lo podéis buscar, es una especie de XGBoost, ¿vale? Que es open source, lo han hecho los de Yandex, los rusos. Muy bueno. Y aquí veis muchos de esos parámetros, ¿vale? También se puede cambiar, ¿no ves? Aquí sale el catboost regreso, se puede hacer una regresión lineal normal. O sea, se pueden cambiar un montón de estos parámetros, pero los por defecto funcionan muy bien, ¿vale? Porque también muchos de estos por defecto, la vez que se personalizan con el tipo de dataset que detectamos, ¿vale? Pero bueno, el caso es que una vez que tengáis eso y simplemente cambiando esto y dándole a continuar, aquí ponéis el nombre del proyecto que queréis hacer y le dais ejecutar, ¿vale? Y esto se pone aquí a ejecutarse, ¿vale? Y nada, en cuestión de unos minutos, un proyecto de estas características puede tardar 3 minutos o así, ¿vale? No mucho más, ¿vale? Pues se queda hecho. Como ya lo he hecho, lo voy a borrar. Bueno, si entráis también podéis ir viendo cómo el estatus de cómo va funcionando, ¿vale? Como ya lo tengo hecho, voy a pasar y voy a pasar directamente al proyecto para no tener que esperar aquí 3 minutos, ¿vale? Entonces, voy a empezar contando esto y pronto voy a volver a Emilio para hacerle preguntas, ¿vale? Pero voy a describir qué estáis viendo en la pantalla, que es así como visualmente muy atractivo, pero es que además esconde un montón de insights interesantes, ¿vale? Entonces, esto que veis aquí es esta clasterización de los 36.000 días de Madrid en el retiro, basándonos en las variables que hemos dicho como factores. Que aquí las podéis identificar por este simbolito que tienen, que es como que se ha usado para la similaridad, ¿vale? O sea, que se ha usado como factor, ¿vale? Luego veréis que yo esto lo he puesto más bonito, le he puesto a las variables emojis y nombres y descripciones. Esto se puede dar aquí en manage variable, ¿vale? Y aquí cambiáis esto, se añade lo que sea, ¿vale? ¿No veis? Y se queda ahí guardado. Y queda precioso con los emojis. A mí me encanta. La gente de mi equipo se ríe de mí porque le pongo emojis a las variables. Pero es que yo, desde que usamos Notion, que como que medio te obliga a poner emojis en las cosas, soy muy visual y como que encuentro las cosas más rápidas con los emojis. Y me parece que queda muy cuco. Vale, entonces, como veis automáticamente los puntos, como digo, son los días y la similaridad viene definida por todas estas variables que veis aquí a la derecha. Como la temperatura mínima, máxima, sólida, más. Entonces, si yo coloreo, ahora está coloreado, bueno, a base de conectar días parecidos, ¿vale? Veis que cuando coloreo por una variable que no he usado para la similitud, como es el mes del año o la estación, ¿vale? Veis que de puta madre emergen los clústeres muy parecidos a las estaciones. Por ejemplo, si pincho en Spring, veréis que hay algunos días de Spring, ¿vale? Que se parecen a días del verano o incluso a días casi otoñales y algunos días del invierno, pero que la mayoría de días de primavera se parecen mucho entre sí y efectivamente corresponden con los de primavera, ¿vale? Entonces, veis estos son días de primavera que se parecen a los del verano, ¿vale? Entonces, como veis, la gran mayoría de las cosas encajan bien dentro de clústeres, ¿vale? Por eso, cuando vemos aquí, esto te crea automáticamente para cada uno de los días, hace un modelo predictivo e intenta predecir su estación. Y como veis, ha acertado el 79,49% de los días. O sea, el modelo es bastante bueno. O sea, el 80% de los días es fácil adivinar la estación del año solamente con temperatura máxima, mínima, horas de sol, presión máxima, mínima y demás, ¿vale? Ahora después vamos a ver eso, cómo interpretarlo, ¿vale? De hecho, lo interesante es que si colorea ahora por los días que no ha acertado, veréis en naranja los días que ha fallado. Y entonces veis que los días que falla casi siempre son días raros, días extremos dentro de estas estaciones, ¿lo veis? O sea, por ejemplo, los días donde más se concentran los fallos, a mí esto me parece muy interesante, son entre noviembre y el invierno, ¿vale? O sea, de hecho, los meses se colocan en el centroide. Se calcula el centroide de dónde están colocados cada día y entonces se calcula el centroide de dónde está. Y entonces, como veis, esto quiere decir que enero, febrero y diciembre son tan, tan, tan parecidos. O sea, el tiempo es prácticamente el mismo que por eso salen tan pegados, ¿vale? O sea, las condiciones climatológicas de enero, diciembre y enero son prácticamente calcadas. Hay diferencias, luego las veremos, pero son tan pequeñitas que esto, un insight ya es esos meses se parecen mucho entre sí. De hecho, ¿no ves? Ahora cuando coloreo otra vez por meses, ¿lo veis? O sea, los tonos de azules que le he puesto a esos meses invernales, ¿no ves? Están tanto mezclados. Mientras que el otoño, por ejemplo, se ve muy bien que el noviembre está así como, bueno, o noviembre, octubre y septiembre están muy diferenciados, ¿no? O sea, hay algunas mezclas, pero distinguen los colores perfectamente. Incluso se ve súper bien que me parece un insight muy chulo que yo he visto que noviembre es un mes muy especial, ¿no? Porque es como el otoño, ¿no? Como desgregándose, ¿no? Y convirtiéndose en invierno, ¿no? ¿Vale? Algo que no pasa tanto con la primavera, ¿no? Que podréis pensar que la primavera es un poco como la otra estación de transición entre el frío y el calor, ¿no? Pero, pero como ves, pues no, no cambia tanto, ¿vale? Bueno, me está preguntando, voy a contestar un poco porque gs barra skills pregunta que si se puede hacer algún tipo de ingeniería de variables como, por ejemplo, imputaciones para lo eneas. Sí, se puede hacer, eso se puede hacer en la sección de data, ¿vale? Tenemos, uy, aquí ha salido un error de esto, ¿vale? Pero mira, si me voy a volver otra vez aquí a esto. Ahora mismo no es muy intuitivo hacerlo porque con el wizard más bien te guiamos mucho y como que te cerramos mucho lo que puedes hacer, ¿no? Que puedes hacer muchas cosas solamente desde ahí. Pero si le das al editor, desde aquí, ¿vale? Tú aquí puedes darle al help y entonces se te abre la ayuda, ¿vale? Te vas a steps y hay una función que se llama infermism que concretamente hace lo que tú dices, imputar los eneas, ¿vale? Entonces, esta función, tú le pasas una variable, ¿vale? Y entonces te rellena automáticamente los eneas de esa variable, ¿vale? Aparte de esa, todas estas que se llaman de enrichment, ¿vale? Tienen muchas más de lo que se llama feature engineering, ¿no? O data, sí, como preprocesar un poco los datos para hacer esos modelos, ¿vale? O sea, tenemos muchas más de esas en estos pasos de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, eso os lo dejo para aquel que se lo quiera mirar, ¿no? Nos gustaría, esto pronto se va a poder hacer mucho más fácil sin tener que escribir aquí como esa especie de código, ¿vale? Aunque, bueno, si aquí empiezas a escribir también, que no lo he dicho, te va archivando un poco y te va ayudando a hacerlo, pero muy pronto esto va a tener un constructor como con bloques, ¿vale? En el que se van a poder ir creando desde aquí con interfaz muy interactiva. Lo que pasa es que, bueno, ya lo iremos viendo más adelante, ¿vale? Vale, vuelvo otra vez a lo que estaba explicando. Es que si no lo hacemos interactivo no es Twitch de verdad. Además, me encanta que hagan preguntas así que estamos bien. Entonces, lo que estaba explicando es que efectivamente ya un insight que estamos viendo es que, por ejemplo, el octubre, por lo menos en Madrid, por lo menos en los últimos 100 años, lo que vemos es que los días, ¿no? Como que se diferencian más y tienen más días de transición con el invierno, ¿no? Mientras que la primavera, pues sí, tienen días que se parecen al otoño y también días que se parecen al verano. Ahora lo veréis luego. Pero están como más diferenciados, ¿no? ¿Vale? También, por ejemplo, veis que julio y agosto se parecen mucho, ¿no? Y junio es más distinto, ¿no? O sea, hace más fresquito en junio, ¿no? Mientras que julio y agosto prácticamente tienen unas condiciones atmosféricas muy parecidas. Luego veréis ya cómo a partir de septiembre, de repente, empieza ese tobogán de bajadas muy, muy bruscas, ¿vale? De temperaturas. Pero, bueno. Entonces, ¿cómo podemos interpretar estos clústeres? ¿Cómo podemos interpretar rápidamente en qué se diferencian más estas estaciones? Por, bueno, hay varias maneras. Una de ellas es colorear por cada una de estas variables, ¿vale? Si yo coloreo por temperaturas mínimas, ¿vale? Que es dándole a esta gotita, automáticamente me sale, ¿no veis? Que las temperaturas más cálidas, pues, están como en ciertos extremos hacia la derecha de cada clúster, ¿no? O sea, fijaos, esto es algo que emerge del clustering en sí, ¿no? Entonces, veis que el verano en general es muy cálido, ¿vale? Si yo le doy aquí, veis la distribución. Que la media, estos, perdón, estas son las temperaturas mínimas del día, ¿vale? O sea, las temperaturas mínimas que ha hecho cada día, ¿no? Entonces, veis que la distribución está entre el récord de menos 10 que hubo en 1945, que lo he visto esta mañana, al récord que vamos a tener probablemente la semana que viene en Madrid histórico de menos 11 grados o así creo que prevé la EMED, ¿no, Emilio? Bueno, vamos a verlo. Todavía no está, vamos a estar cerca, ¿eh? Vamos a estar muy cerca, pero todavía no está claro, todavía no está claro. Bueno, vamos a ver. De momento, las previsiones parece que apuntan a que nos vamos a acercar como mínimo a ese récord histórico de menos 10 grados en el Retiro. Sí. Que ya hemos visto imágenes sorprendentes este fin de semana de los patitos andando por encima del estanque, ¿no? Pues parece que vamos a ver cosas todavía más. Yo creo que igual vemos estalactitas en los árboles del Retiro y cosas así, ¿vale? Ahí nos mencionan que picos de Europa han llegado a estar a menos 35 y es verdad, hay ciertas zonas de León, ¿no? También han estado a menos 35 estos días, ¿no? Sí, sí, hay estaciones que son estaciones de gente aficionada que funcionan mejor que las estaciones oficiales de la EMED, que las instalan, van a sitios específicos donde saben que… Hay a Pablo que en la EMED y Emilio hay a la EMED, ¿eh? Diciendo que los aficionados son mejores que las estaciones de la EMED. Es verdad, cuidan mejor las estaciones porque el que… O sea, hay estaciones de la EMED que las pobres no están muy bien cuidadas, no hay mucho dinero para ello, ¿no? Lo público siempre está ahí dejado. Los primeros que quieren hacerlo son ellos, pero no tienen mucho presupuesto para hacerlo, pero lo que me refiero es que hay gente que pone estaciones en sitios donde saben que va a haber unas condiciones excepcionales, como por ejemplo la Villa de Liordes, en picos de Europa, en León, donde hace dos días se ha llegado a 35,8 grados bajo cero. Joder. La máxima, perdón, la mínima temperatura histórica registrada. Seguramente ha habido menos temperatura, pero nadie estaba ahí para medirlo, ninguna estación estaba ahí para medirlo, pero registrada, sí, y es totalmente fiable. Vale, otra cosa es que no va a ser oficial, porque no es una estación de la EMED, pero es una temperatura… Por ejemplo, yo tengo una estación aquí en mi casa que yo sé que mide perfectamente bien, porque es que la cuido, vamos, pero no es nada oficial. ¿Cuánto vale una estación meteorológica buena, Emilio, por curiosidad? Una meteorológica buena, que esté bien instalada, porque claro, tú la que compras esta que dices que me he comprado en Amazon, a lo mejor la pones fuera en la ventana y está sometido a… No tiene una garita, no está dentro de una garita, con lo cual le puede dar el sol… Sí, sí, es una garita, hay cosas así. Esta vez virtualmente… Pero una buena ahí que tú digas, ¿esto tiene precisión mejor o tanto como una de la EMED? Una buena que tenga precisión, tenemos que irnos a una estación de a partir de 500 euros. Joder. No solamente vale tener la estación, sino luego instalarla a dos metros sobre un suelo ajardinado, a unos 10 o 15 metros de cualquier árbol o estructura, es decir, que no solamente vale tener unos buenos sensores como tal, sino ponerlo en un sitio que de verdad sea representativo del tiempo que está haciendo, de la meteorología que está haciendo en ese punto. Y eso es lo que muchas veces no pasa, ni siquiera pasa con las estaciones de la EMED. Ya, ya, ya. Estamos muy cerca de edificios y la propia estación del Retiro ha tenido cambios y hay árboles demasiado cerca. Ya. Que pueden hacer sombra o le pueden influir a alguna manera. Bueno, la sombra y el sol no influyen… Me voy a encender la calefacción, por cierto, hablando de la temperatura que estoy pasando frío. Sigue hablando, sigue hablando. La, la, los sensores tienen que estar dentro de una garita. El sol o la sombra les da igual porque están dentro de una garita, están dentro de una cajita, que lo habréis visto, son como flacos y como una caja de madera que deja pasar el aire por dentro para que esté… Sí, he visto de esas. Vale, vale, vale. Entonces, bueno… El sol es lo mismo porque están dentro de un sitio donde el sol le da igual. Claro, claro, las que compramos en Amazon, si la pones en la ventana y por la tarde llega o por la mañana le da el sol, el termómetro sube a 45 grados. Me preguntes, ¿tu estación particular que es buena, Emilio? O sea, ¿qué precisión crees que tiene? O sea… No, la precisión tiene a una décima de grado… Una décima de grado. Y a dos décimas de milímetro para la lluvia. Vale. Y a un kilómetro por hora en viento. Yo la tengo encima de mi edificio, en un mástil de cuatro metros… ¿Le pediste permiso a la comunidad o algo así o cómo? Sí, sí, sí. Tuve que pedir permiso a la comunidad y además la estación lo que me da son los datos por radiofrecuencia. Tuve que explicar… Yo tengo aquí la… No sé si se verá. Está… Espera, voy a intentar hacerte a ti grande. Todo eso de ahí… Todo eso de ahí es mi… A ver, te voy a poner ahí solo. Ahí ya estás grande. Sí. Estamos volviendo a la estación de Emilio. Es la consola. Esa es la consola que está haciendo datos de unos 25 metros encima de mi edificio. Y eso todo el rato está guardando los datos de la estación. Exacto. Se envían de forma inalámbrica por radiofrecuencia y tuve que convencer a los vecinos de que eso no era cancerígeno, que son ondas de radio como la radio que tengo aquí. No tenías a ninguno de ustedes. Es una radio normal y corriente, vamos. Entre el 5G y tu estación en tu edificio, vamos, cáncer el año que viene en todo el mundo. Entonces, ahí luego tienes que tener cuidado para que, pues eso, que no esté cerca de sitios, que los datos sean fiables. Una cosa es la precisión de la estación y otra cosa es la fiabilidad de los datos que recoges con la estación. Entonces, ahí hay… Por ejemplo, esta estación está en una red que se llama Meteoclimatic, que es de aficionados, pero que para conseguir una categorización que sea, digamos, estrella amarilla, tienes que pasar una serie de pruebas que parecen, vamos, que esto es tremendo. Y tú que le mandas como, claro, directamente… Tienes que mandar fotografías, tienes que mandar fotografías de dónde está instalada, desde todos los puntos de… Ya, 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 ya. Qué interesante eso, ¿verdad? Me parece súper interesante esto. Como tengo una antena demasiado cerca, una antena de estas parabólicas… Y no cobráis nada, o sea, que esto es todo… Las cosas de Meteoclimatic están ahí, son gratuitos, ¿no? Son gratis. Son gratis. O sea, te lo puedes bajar, o sea, eso estaría interesante, mejor que esto… Puedes consultarlos, pero no sé si tienes un API para pedirle como a la EMET los datos. Claro, el histórico, me encantaría sacarme eso. Pues, investigalo y me cuento. Creo que no, creo que no lo tienes, pero… Vale, vale. Ahora ya estaría muy bien, desde luego. Como dice aquí Miguel Bosé, menos mal que no lo tienes del vecino, que si no, no tendrías esto. Bueno, vamos a volver otra vez a los datos. Entonces, como veis, las temperaturas mínimas en Madrid tenemos desde el récord de menos 10, ¿vale? Hasta mínimas máximas. O sea, cuando más calor ha hecho, los días que más calor ha hecho, tal, ha llegado a 25,9. O sea, hubo una noche en Madrid que la mínima de ese día, de la noche, fueron casi 26 grados. O sea, eso es, vamos, como para dormir. Bueno, ha habido mínimas más altas, ¿eh? Esto es en el retiro, o sea, no… En el retiro, en el retiro. Pues, estos son los datos, ¿eh? O sea, el retiro ha estado… Pues, creo que fue el año pasado que creo que estuvimos cerca de los 30 grados, de mínima, ¿eh? Pues, esto yo te lo digo, ¿eh? O sea, esto… Bueno, no sé. Míralo, míralo. Si no fuera a las 12 de la noche y después bajara, sí, es verdad, sí. Yo creo que puede ser que bajara. Piensa que esto es la mínima mínima de ese día. O sea, no lo… ¿Cuánto es de 25? H-26, 25,9. O sea, la que… Sí, la mínima justamente antes del amanecer, sí, sí, probablemente. Sí, sí. Aquí lo pongo más grande que la gente lo vea bien. Sí, sí. Entonces, como veis, la mediana de mínimas es 9, ¿vale? El cuartil alto es 14,8, el cuartil bajo tal. Si queremos filtrar esos cuartiles, si pongo los días que más ha hecho, esto es el 25% de los días que ha habido mínimas más altas, pues, como veis, casi todas se concentran en el clúster del verano. Hay algunas en septiembre y hay algunas en la primavera, ¿vale? No ha habido ninguna en el invierno, de momento. No hay un solo día de invierno que haya habido una mínima superior a 15 grados, ¿vale? En todo el día, ¿vale? Como podéis ver a vida, ¿no? Entonces, bueno, esto se puede jugar y se puede hacer más o menos, ¿vale? Entonces, una cosa interesante, por ejemplo, es ver qué días ha hecho, por ejemplo, más frío, ¿vale? Está en el cuartil mínimo de frío, pero a la vez ha hecho mucho calor, ¿vale? O sea, como veis, ninguno ha hecho el cuartil más bajo de frío y más alto de calor, pero vamos a mover aquí hasta que encontremos el día más raro del año. Ahí lo tenemos. Mira, pues, aquí veis, de hecho, que esos días la mayoría están por abril. O sea, en abril es probablemente, por eso en abril hay que tener mucho cuidado con la ropa que lleva uno, porque te puedes encontrar días que haga, pues, menos de 4 grados y más de 17 de máxima. O sea, va a haber una variación en un solo día de más de 13 grados, ¿no? O sea, que es un montón, ¿vale? Entonces, ¿veis qué rápido y qué fácil se encuentran esos días aquí, no? ¿Vale? Y vemos rápidamente, ¿no ves? Pues, qué otras cosas les caracterizan. Que eso me lo chiva aquí en el Significant Variables. O sea, yo he hecho una selección, ¿no ves? Y aquí me dice que lo que es muy distinto, ¿no ves? Es el día del año. O sea, podemos ver que esto está concentrado, sobre todo, ¿no ves? A partir del día 50 del año, o sea, a partir de marzo, ¿no? O sea, un poquito de marzo, hasta el día ciento y pico, ¿no? Que a veces ha ocurrido en otoño, o sea, por noviembre y tal, pero lo normal es que ocurra en abril, ¿no? Lo de tener días muy fríos y cálidos por la tarde, ¿no? O sea, eso es típico de abril, ¿vale? Entonces, bueno. Esa es la amplitud térmica. La amplitud térmica entre la mínima y la máxima. Amplitud térmica. Pues eso. También veis, ¿no ves? Que me chiva, que me fije en la estación porque me dice, esto es muy distintivo de la primavera, ¿no ves? Es muy, muy, muy primaveral ese fenómeno, ¿vale? Entonces, bueno, quito los filtros dándole al clear. Volvemos aquí. Y entonces, bueno, fijaos que a mí me parece interesante para empezar estas dos distribuciones, ¿no? O sea, la distribución de las mínimas no llega a ser una bimodal. Una bimodal es cuando tienes, pues, un pico en un lado y otro pico en otro, ¿no? Para que fuera así, tendría que haber el mismo número de días con unas temperaturas cercanas a 15 grados que a 5 grados. O sea, hay más días en torno a estas mínimas que en torno a esto, ¿vale? Eso parece, ¿vale? Y en las máximas pasa parecido también, ¿vale? O sea, no, no, parece que pasa algo parecido, ¿vale? Entonces, horas de sol. Diréis, ¿por qué hay tantas cosas concentradas entre 0 y 1? Porque muchas de estas, si hago zoom, ¿vale? Esto le podemos dar aquí a zooming, ¿vale? Y entonces ahora aquí vemos, voy a echar un poco para atrás, más entre 0 y 1, veis que hay muchos concentrados en 0. 0 son los días que no hay sol suficiente, como ha explicado Emilio al principio, para que se lo haya perdido, como para producir una sombra en un papel con una lupa que queme el papel, ¿vale? O la manera rápida. Ya me he quedado con el concepto. Insolación se llama ese concepto, ¿vale? Entonces, como veis y os podéis preguntar, ¿cuántos días hay en Madrid que esté nublado? O sea, o lloviendo, que no haya sol. Pues, en concreto, pincho aquí un 5% de días nada más. Solamente un 5% de los días está, o sea, no llega a haber sol en ningún momento. En ningún momento. En ningún momento del día ver el sol. O sea, que soy a Londres esto, Inglaterra, ¿vale? O sea, solamente un 5%. Como hoy, por ejemplo. Como hoy, por ejemplo, efectivamente. Y como veis, eso ocurre principalmente, obviamente, en el invierno sobre todo, un poquito en el otoño. Y ha pasado alguna vez, solamente ha pasado en la historia, entre un 1,6% en verano, ¿vale? De haber un día entero de no ver el sol en verano en Madrid, ¿eh? O sea, ¿vale? Esto sería un día de tormenta, de estos que se monta la tormenta desde por la mañana, ya hay nubes, llega la tormenta y no se va, no se disipa y después hay días sin sol. Porque, bueno, aprovecho y me voy directamente a lo de las lluvias, porque está muy correlado con esto. Y ya vemos directamente las lluvias, me salto las presiones, luego vuelvo a las presiones. Esta es la de precipitación. Entonces, como veis, la de precipitación también tiene muy concentrado todo entre 0 y 5 milímetros, 5 milímetros, milímetros. O litros por metro cuadrado. O litros por metro cuadrado, perdón. ¿Vale? Como veis, está muy concentrado ahí, ¿vale? Si pincho, veis que el 86% de los días hay o 0 lluvia o 5, voy a hacer de nuevo zoom, ¿vale? Para verlo mejor, ¿vale? Entonces, ahí veis, uy, espérate. Ahí veis que cuando hago zoom, la gran mayoría está en 0. O sea, la gran mayoría de días no llueve nada, ¿vale? En concreto, no llueve nada el 71% de los días. O sea, solamente llueve algo el 30% de los días, ¿vale? O sea, el 70% de los días en Madrid no llueve. Nada, 0, ¿vale? Entonces, lo que yo veo interesante aquí es que yo, jugando con los filtros estos, me he creado una variable nueva, ¿vale? Que esto se hace muy fácil aquí, dándole a new segmentation manual, ¿vale? Entonces, yo aquí he puesto lluvia, ¿vale? Y entonces, me he guardado, me he hecho unos segmentos, unas categóricas, que es esta que veis aquí abajo, con aquellos que ha llovido más de, que solo ha llovido 0, que sería seleccionando ese, ¿vale? Incluso menos, porque aquí está 200 milímetros, o sea, podría poner 0, 0, ¿vale? Entonces, le doy aquí a más y le digo, no llueve, ¿vale? Y eso se queda guardado. Y ya tengo ahí como una variable con los días que no llueve, ¿vale? Y aparte, como veis, he guardado otros rangos, como que haya llovido más de 0,1, más de 1 y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis, la gran mayoría de los días no llueve nada. Luego, luego hay días que llueve, pero muy poquito, bueno, o sea, luego, perdón. Luego, más que 0,1, pues llueven el 24% de los días. Más que 1, que yo diría que más de 1, ya sé, es una lluvia como, ¿no?, para producir un charquito, ¿no, Emilio? Más o menos. Siempre depende, siempre depende. Pero, no sé, así a ojo, porque depende de si acaba por la mañana llueve más o menos. Un litro por metro cuadrado, o sea, un milímetro de lluvia, charcos no deja. Lo que pasa es que si encuentra el suelo ya húmedo, seguramente sí lo deja. Pero si lo encuentra muy seco, o sea, no es igual un milímetro. Ya, que es un poco como la nieve, que te cuaja o no, tal, es un poco de función, ¿no? Claro, entonces, depende. Pero es una cosa que, además, los meteorólogos siempre nos preocupa mucho, ¿no?, el cómo comunicar cuántos son 5 litros por metro cuadrado. Esto es mucho o poco, porque a mí me... Ya, es como, tenés que buscar una referencia equivalente a lo de los estadios de fútbol, que es a todo el mundo. Si va a llover, que cuánto va a nevar, ¿sabes? Porque, al final, estos son datos. Y en meteorología, además, el mismo dato para diferentes personas se interpreta de maneras diferentes, porque uno es más friolero que otro, un día vas más abrigado que otro día. Es decir, es un dato... Eso es interesante. Ahora, después quería entrar justo también en la sensación térmica, que me parece un tema interesante lo de cómo se calcula y tal. Un paréntesis, porque estamos viviendo un momento histórico en este preciso momento, en esta transmisión de Twitch. Hace 7 minutos que la Comunidad de Madrid, que Madrid Centro, está en aviso rojo por nevadas. Por primera vez en la historia. No ha pasado nunca. Muy fuerte. Es la primera vez que pasa eso, desde que están las alertas, que se emiten alertas y avisos meteorológicos. Es la primera vez que estamos en aviso rojo por... desde las 6 de la mañana. Corrígeme, Emilio. ¿Aviso rojo es cuando se prevé que pueda acumularse medio metro de nieve? No, 20 centímetros. 20 centímetros, me pasó. Pero, realmente, el tema de los avisos, más bien... 20 centímetros, que es un poco como... 20 centímetros, por ejemplo, los que nos escucháis desde Madrid. Este micro, yo creo que midió unos 20 centímetros, más o menos. Sí, más o menos. Ayer en Madrid, por ejemplo, caerán en una media de 2, 3 centímetros. O sea, que va a caer 10 veces más. Y empieza ahora mismo el aviso rojo que durará toda la noche. O sea, si estáis en Madrid, no salgáis de casa. Sí, sí, no salgáis. Los avisos, digamos, están definidos por umbrales. No es igual un aviso rojo en Madrid por nieve que uno en Teruel o en León, donde están más acostumbrados, o en una montaña. Entonces, hay umbrales por provincia y por región, digamos. Pero básicamente tiene que ver con cuánto te va a impactar en tu vida. Un aviso verde es que no impacto. Un aviso amarillo es que hay un pequeño riesgo para tus cosas. Un aviso naranja es un riesgo ya moderado. Te puede hacer que te haga algo, que tu vida esté un poco afectada. Y un aviso rojo es que tu vida se va a ver afectada de forma extrema. Y eso es lo que está pasando, lo que acaba de empezar a pasar. Otra cosa es que empieza ahora, ahora mismo la nevada, o sea, esta noche. Pero ahora mismo, por primera vez en la historia, estamos en la vista rojo para que conste, for the record. Hombre, claro, esto queda grabado ya, para siempre. Es la primera vez que pasa eso en Madrid. Madrid, zona metropolitana y sur. Qué fuerte. En el retiro también, que es lo que estamos viendo ahora. Voy a responder esta pregunta, que es interesante. Nos pregunta gs barra skills, que no sé la gs de qué será. Seguro que es algo que no sé yo, ahora no lo voy a poder decir. Pero nos pregunta, dice, Victoriano, a la hora de seleccionar el target y los factors, ¿se puede hacer algún tipo de análisis de correlación para las fichas más significativas? O se entiende que eso se verá ya en el grafo que nos muestra. Muy buena pregunta. Por otro lado, sí, si están correladas las que metes como varios factor, no debería afectar demasiado el grafo y se verá en el grafo. Por ejemplo, en este caso tenemos 2 que se correlan mucho, que son las temperaturas máximas y mínimas. Si ves, si coloreo por estas 2, vas a ver que básicamente son prácticamente iguales. O sea, si cambio el coloreado, fíjate que casi no se nota el cambio. Y otra manera de verlo es que si selecciono un cuartil de aquí, alto, aquí ves como abajo también se selecciona ese. Y si esto lo empieza a mover así, ¿vale? Fíjate cómo se ve, cómo le acompaña, ¿vale? Entonces, como ves, la mejor manera de verlo es ya en el proyecto. Es verdad que molaría que esto lo pudieras ver antes de crear el modelo. Por eso, muy pronto, grafes, en unos meses esperamos, la experiencia de uso va a ser muy distinta. Y cuando subas el dataset, ya vas a tener acceso a esto sin el grafo y sin el modelo. Pero ya podréis hacer este tipo de cosas. También va a haber una sección de correlaciones y todo eso se va a entender mucho mejor. Así que sí. Luego ahora voy a entrar y, de hecho, iba a saltar ahora esa sección, que es la del compare, que nos permite también entender cómo de relacionadas están y correlacionadas esas variables, ¿vale? Entonces, bueno, voy a continuar porque la verdad que ya hemos hecho una hora y pico y todavía me quedan bastantes cosas interesantes y quiero avanzar un poquito más rápido, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que la gente ya se hace una idea de cómo funciona esta parte exploratoria. Esto se puede hacer así más alto, ¿vale? Se puede jugar de nuevo, pues eso, a ver las distribuciones, los histogramas, a seleccionar, ver esas correlaciones y ver cómo están conectadas con el grafo, ¿vale? Entonces, una cosa que yo veo muy interesante, voy a volver a colorear por los meses, es irme al compare, ¿vale? Y, entonces, en el compare lo que he hecho es seleccionar cada estación, ¿vale? Y aquí me saca en qué variables se diferencian más, ¿vale? O sea, entonces, como veis, automáticamente me ordena aquellas variables que les distinguen más a cada estación, ¿vale? Entonces, veis, por ejemplo, pues se ve muy bien que la temperatura máxima es la variable más distintiva entre estaciones, ¿lo veis? Se ve fenomenal cómo los inviernos, las temperaturas máximas, pues oscilan entre el 4 grados y los 16 o por ahí, ¿vale? Como de máxima, ¿vale? Está dando, y si queremos ver la mediana, le damos aquí a tabular y vemos que la mediana en invierno son de 10 grados de máxima, 19 en el otoño, 18 en la primavera y 30 en el verano. Y aquí veis los cuartiles, la máxima, las mínimas y demás, ¿vale? Esto a ver si conseguimos ponerlo a la vez que el gráfico, que yo creo que sería bueno, ¿vale? Pero se ve muy bien, ¿vale? Entonces, veis que las mínimas también se diferencian muy bien, son un poquito distintas, ¿no? Por ejemplo, se ve que el otoño es la variable, digamos, o sea, con más amplitud climatológica, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Se ve, ¿no veis? Se ve que en el invierno y en el verano están muy concentradas en un rango más pequeño de temperaturas, mientras que aquí hay más amplitud, ¿no? En la primavera también hay más amplitud, pero no tanta, ¿no? También se ve, que es una cosa que a mí me parece interesante, yo asocio más el otoño, mi sesgo, al frío que la primavera. Y sin embargo, hay más días más cálidos en otoño que en la primavera. Eso es una cosa que se ve aquí, por lo menos en Madrid, en la estación del retiro, ¿vale? Aquí se ve que las mínimas, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Las mínimas sí que se ve que tienen menos amplitud que las máximas, ¿vale? Y están como más concentradas. Eso luego lo vemos en otra distribución. Y esto que son las horas de insolación, ¿vale? Se ve obviamente que el verano gana de calle, o sea, de calle, porque obviamente hay más horas de luz y hay menos nubes y hay más tal. Entonces, porque en el verano a lo mejor también hay bastantes horas de luz, pero hay menos horas de sol, ¿no? Entonces, eso hace que probablemente gane, ¿no? ¿Vale? Aquí también se ve que el cero, o sea, los días donde menos se ve nada, no se ve ni una hora de sol ni una sombra, están en el invierno sobre todo, que esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? ¿Vale? Y, bueno, esto se ve a nivel de las presiones. Que, mira, esto es interesante. A ver si Emilio, a ver cómo interpretamos esto. Se ve que en general las presiones mínimas y máximas, las distribuciones, no cambian tanto. O sea, no cambian tanto. Esto se ve que están normalmente casi siempre, en el caso de Madrid, en 940 a la mínima y la máxima un poquito más, ¿vale? Lo veis, no se ve mucha amplitud. Se ve más amplitud en el invierno, ¿vale? ¿No veis? Sobre todo en el invierno y un poquito más, ¿no? Pues en el resto de estaciones. Pero en el invierno, sobre todo, se ve que se desplaza y es algo mayor la presión mínima y la máxima, ¿no? Sí, sí. A ver, el tema de las presiones es interesante. Es lo que hablábamos antes y hay dos factores que pueden influir en las presiones, en la presión máxima y mínima, en la presión atmosférica. Uno es, a nivel de cada borrasca y anticiclón que nos afecta, como la borrasca esta filomena que nos está afectando ahora, pero que no deja de ser, aunque nos vaya a afectar mucho, no dejan de ser tres días al año una borrasca, o a lo mejor un día al año, o incluso doce horas al año una borrasca. Y aunque nos afecten seis borrascas, pues dentro de los 365 días del año suponen muy poco. Entonces, sí, hacen que varíen. Pero lo que de verdad hace, que yo creo que esta gráfica, digamos, cómo hay que interpretar esta gráfica, es que todos los días el sol, como hemos visto que es importante, el sol empieza a calentar por el día y se logra la máxima diaria hacia las 3, 4, 5 de la tarde más o menos. Y en ese momento, que es cuando más calor hace, es cuando el aire está más caliente y por tanto empieza a subir. Como sube, la presión baja. Y por eso, según va la insolación avanzando, la presión, digamos, va bajando un poquito. Y eso sí que se repite casi todos los días, independientemente de que luego nos afecte una borrasca que tire la presión por los suelos durante 12 horas. Que aquí se ve muy bien ese gráfico que comentábamos al principio de las horas de presiones máximas. Aquí se ve muy bien que al final del día, o sea, muchos días al final del día, ¿no ves? O sea, entre las 23 y las 24, es cuando está la hora de presión máxima, ¿vale? O al principio, ¿no? Pues esto son las 12 de la mañana, ¿no? Sin embargo, también hay muchos otros días que esa presión máxima está en torno a las 10 de la mañana o un poquito antes de empezar. Sobre todo en el verano. Fíjate, aquí se ve muy bien. Bueno, el verano también es al final, pero hay muchos más días al principio de la mañana. Esto es interesante. Esta es interesante y da bastante para... Para verlo más en detalle, ¿no? Para mirarlo con detalle, sí. Es muy interesante. Sí, sí, sí. La verdad que a mí no me... Vamos, es una de las cosas que he visto que más me ha parecido así, más raro. Vale. Es interesante, sí. Luego, aquí vemos, pues, por ejemplo, lo de las horas de temperatura mínima. Que, mira, esto a mí me parece interesante para el verano. Que yo siempre me pregunto, ¿cuál es la hora más fresquita del día en el verano? Bueno, pues, aquí se ve muy bien que es distinta en la primavera y el verano que en el resto. En el verano es más entre las 4 y las 7 de la mañana, ¿no ves? O sea, más en torno a las 5 o 6 de la mañana, por ahí, es la hora más fresquita del verano, ¿vale? Sí. Cuando ya dormimos de verdad bien, ¿vale? La primavera también más o menos coincide ahí. Sin embargo, supongo que es porque el día empieza más tarde en el invierno, ¿no? Claro. Empieza mucho más tarde. O sea, tiene que ver con la insolación también, claro. Claro. A las 8 de la mañana, 8 y media, todavía es de noche ahora en invierno, ¿no? A las 8 y media de la mañana en verano tienes un sol ya que te lleva pegando una hora o dos. Claro. Y ahora a las 8 y media todavía prácticamente es de noche. Aparte de que la insolación es menor porque suele haber más nubes. Lo cual es una putada porque, uno, aquí, o sea, te despiertas y tienes que ir a currar temprano y hace más frío que ninguna hora del día. Y, en cambio, cuando puedes disfrutar del fresquito es cuando estás ya más profundamente dormido, que es probablemente cuando menos lo necesitas, entre comillas. Hombre, lo necesitas porque tienes que dormir fresco, ¿no? Pero que molaría más que el fresquito máximo estuviera a 12, una de la noche, ¿no? Que es cuando te vas a quedar. No, porque, sobre todo además en ciudades, el efecto isla de calor hace que todo el calor del día en verano se haya almacenado en las casas. Si tú tocas una fachada de una pared, es que está ardiendo. Y todo ese calor, aunque se ponga el sol, ese calor sigue estando ahí latente. Agarra mucho, mucho empezar a disiparse. Agarra mucho a disiparse. Entonces, cuando llega la hora de disiparse, que son las 4, las 5 de la mañana, es cuando ya alcanzas esa mínima. Pues, luego, a las 7, ya tienes otra vez sol, 7 y media, y empieza otra vez a pegar, con lo cual empieza a subir la temperatura. Sí, sí. Entonces, bueno, aquí vemos que los días de más viento, de más velocidad media, están en el verano y en la primavera. Que entiendo que tiene que ver también por el sol, ¿no? Porque el sol es el que produce el viento al final, ¿no? O sea, quiero decir, es lo que tú decías. O sea, tiene que haber corrientes. Por eso en las zonas marítimas también hay más viento, entiendo, porque el agua actúa... En las zonas marítimas es curioso, porque lo que hay son los efectos de... Son los vientos de... Las brisas de... Brisas, brisas de mar y brisas de tierra. Y es curioso, porque... Fíjate que, claro, el sol es el que mueve todo. El sol lo mueve todo. El sol es el gran motor que calienta en fría o no calienta, y es el que mueve todo. Entonces, en las zonas marítimas, en las zonas de costa, por el día, el sol calienta mucho más la tierra que el mar. La tierra, la playa, imagínate una playa, la arena de la playa, se calienta mucho más que el agua. El agua no se calienta. Por el tipo, por el material en sí, claro, la capacidad de absorción que tiene cada uno. Como se calienta mucho más la tierra, el aire que está encima de la tierra se calienta y sube. Como sube, ese aire se reemplaza por aire que está encima del mar, con lo cual se genera un mecanismo de brisa que entra desde el mar a la tierra. Lo normal es cuando estás en el mar en verano, si tú te pones de frente al mar, verás que la brisa llega del mar. Pero por la noche pasa al contrario. Por la noche, lo que se enfría más rápidamente es la tierra. El mar es, digamos, el mar es más capaz de mantener la temperatura, tiene menos inercia que la tierra. La tierra se enfría y se calienta mucho más. El mar tiene una inercia mucho más a largo plazo. Entonces, la brisa es al revés. La brisa va de mar a tierra. Perdón, de tierra a mar. Pero eso es un tipo de brisa que no tiene que ver tanto con los vientos a nivel sinóptico, que es lo que hablábamos antes. Si tiene una borrasca, baja la presión y entonces se generan una serie de vientos que arrastran, que es el propio frente de nubes el que lo arrastra. Entonces... Iba a decirte una cosa, Emilio. Bueno, han preguntado aquí lo de si la temperatura está incluida. Enrique nos pregunta si tiene la política horario verano-invierno. Se usa UTC o Zulu. Se usa el UTC, ¿no? UTC, sí. Siempre es igual. Además, para todos los países se usa UTC o Zulu, vamos. Ahora mismo es una hora más, creo. El salario oficial es una hora más que la UTC. Voy a compartir mientras tanto... Bueno, ahora en cuando hable Emilio, os comparto lo del código. Aprovecho y os comparto eso. Voy a seguir que... Vamos a irnos a Trends que ahora... Bueno, para empezar, si vais a Insights, por recordarlo a los que se han conectado ahora, si os registráis en Graphics, veréis que tenéis un equipo que se llama Public. Ahí podéis encontrar el proyecto, ¿vale? Abrirlo y veréis lo que estamos viendo. Si vais a Insights, aquí más o menos he ido guardando cositas interesantes que estoy contando, como este que estoy enseñando ahora, ¿vale? Y eso lo podéis reproducir ahora dándole al Play. Por ejemplo, yo estaba viendo aquí lo de las mínimas, ¿no? Si le damos aquí al Play de esta, ¿vale? Me va a llevar a la sección de Trends, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Y me ha cargado esto. Voy a enseñar cómo se hace, porque es probable que haya gente que no... que esto no lo sepa hacer. Yo solos y quiero que la gente sepa cómo se hace. Os abandono un minutito, ¿vale? ¿Cómo? Que vengo enseguida. Ah, vale, que te vas al baño tú. Vale, vale, no pasa nada. Mientras tanto pongo ya mi cámara solo. A ver, no, espera. Ah, vale, vale. Bueno, da igual. Dejo a Emilio ahí puesto. Lo que estoy contando es que básicamente tú llegas aquí en Trends y tenemos distintos tipos de analizar datos de tendencias temporales, ¿vale? Aquí siempre hay una variable que es fecha. En este caso tenemos una de fecha. Veis que tenemos otras que se han detectado tipo fecha. Yo voy a usar la de por defecto fecha. O sea, aquí ponemos la variable que queremos entender. En este caso es la mínima. Y aquí decimos qué es lo que queremos sacar. En este caso hay que sacar la mínima de ese año. Bueno, está agregada a nivel de año, ¿vale? Se puede hacer a nivel de quarters, que es un poco jaleo si lo vemos así. O a nivel de meses, ¿vale? Como están tan pegados y hay tan pocos, pues se ve así de jaleo. Si selecciono un año solo, se ve más claramente el ciclo de cada año, ¿no? O sea, se ve muy bien, pues que todos los años tienen así un poco esta forma de mano, ¿no? De simétrica, ¿no? En el que las mínimas, pues van cambiando las average de cada mes, de cada año, pues cambian así un poco, ¿no? En este caso las vamos a poner a nivel anual porque lo que queremos es comparar años. Voy a quitar este filtro. Ojalá, ¿ahora qué? Macho, ahí, fuera. Para ver un poco la evolución en 100 años. Porque ahora que no está Emilio, yo lo que quiero demostrar es que hay cambio climático. Que Emilio es muy escéptico, eso está muy bien, yo también. Pero a mí me parece que por lo menos en estos datos sí que se ve que hay un cambio importante, significativo, grande en los últimos 100 años, ¿vale? En la estación del retiro. Entonces, si yo ahora le doy aquí, nos va a poner la mediana, ¿vale? Entonces, esto nos dice que en 100 años la mediana, lo normal, o sea, es que haga en torno a menos 3,6 grados centígrados, ¿vale? Entonces, como veis, si nos vamos aquí a los años 1940, 1930, pues veis que llegamos a este récord de menos 10, menos 9, ¿vale? Estos son los últimos 10 años a partir de aquí, ¿vale? O sea, si yo pongo aquí una nota aquí de última década, ¿vale? Para que hagáis una idea. O sea, para que hagáis una idea, el iPhone se inventó aquí, ¿vale? O sea, voy a poner 2008, o la crisis, crisis de 2008, se inventa el iPhone. Voy a ponerlo de se inventa el iPhone porque me parece que a mucha gente ya ha asumido como que los smartphones y todo esto lleva aquí toda la vida, ¿vale? Pero creo que eso nos da una buena noción de escala del tiempo de este gráfico que estamos viendo. Joder, ¿por qué no se guarda esto? Qué chis es la marca. Es que tengo el ordenador que me va a petar un poco porque tengo 40 cosas abiertas más el streaming y no se guarda esto. Bueno, da igual, lo dejamos ahí. Ahí hacéis una idea del 2008, 2010, por donde estaba. Estaba enseñando, Emilio, estas son las mínimas en los últimos 100 años, ¿vale? Entonces, aquí se ve que venimos de una década en el que la mínima de cada año, de nuevo, cada barrita es un año y aquí tenemos la mínima que hizo, la temperatura más baja que hizo el día más bajo, ¿vale? Podemos poner el average, que es menos engañoso, ¿vale? Esto sería el average de las mínimas de todos los meses, ¿vale? Claro, si lo circunscribimos solamente al invierno, ¿vale? Vas a ver, pues se ven más bajos, ¿no? O sea, se ven más bajitas, ¿vale? O sea, se concentra más entre 0 y 4,5 grados, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que es más interesante, o sea, que, bueno, que es más interesante no. Esto lo estábamos diciendo, y ahora estoy aquí haciendo unos cambios súper raros, que se ha ido el gráfico de en medio, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Esto ha habido aquí un paz que te cagas, tío. Madre mía, ¿qué ha pasado? Esto es el teniente como victoriano. Se ha roto brazos, se ha roto brazos. Vale. Lo que comentaba, esto es las mínimas de cada año. Y entonces decía, fijaos que en los últimos 10 años, como cada vez llevamos una década de inviernos cálidos. Bueno, cálidos, o sea, se ve mejor en lugar de coger el histórico mínimo viendo la otra. Pero, bueno, que con esto sí que se ve un patrón de que antiguamente había muchos más años que hacían mínimas más bajas todavía, ¿vale? Al principio del siglo. Esto, aquí sería interesante ver lo que decía Emilio al principio de la precisión que tuviera el termómetro del retiro de hace 100 años, o los termómetros en general. Claro, claro, claro. Quizá puedes comentar un poco de eso. La situación de la estación que ya te digo que creo que cambió hace unos años en el retiro. Entonces, esto es una serie histórica que tiene un valor incalculable, pero como tal hay que cuidarla. Entonces, hay series históricas mejor cuidadas que otras, ¿vale? Pero lo que es indudable, por si alguien tenía dudas, es que sí que estamos en un periodo de calentamiento. Eso es indudable. Y los datos lo dicen. Vamos a irnos al gráfico que tengo que se ve fenomenal eso, ¿vale? Ese gráfico, mira, ese gráfico es este, ¿vale? En el que tengo, voy a poner las máximas o las mínimas, bueno, vas a ver. Se ve muy bien en este, concretamente. Las máximas, mira. Estas son las máximas, ¿vale? Por, de cada año, medias, ¿vale? Bueno, esas son las máximas, voy a poner las medias, ¿vale? Entonces, he puesto esta rayita que veis, es la mediana, ¿vale? Entonces, en el periodo de 100 años, la mediana es unos 19,4 grados, casi 20 grados, ¿vale? De temperaturas máximas, medias, ¿vale? Y como veis, aquí a partir de los años 80, la cosa empieza a ser más cálida de la mediana del siglo de una manera bastante constante, ¿vale? O sea, hay algún año de 1937 y tal que eran más o menos como estos años de ahora, ¿vale? Pero aquí sí que se ve un cambio claro, yo diría, a partir de los 80, ¿vale? Entonces, claro, aquí está el tema, ¿no? ¿Cómo de responsable es el cambio climático o no? Entonces, he buscado unos gráficos que tengo aquí, ¿vale? Los voy a enseñar aquí. Ahora os voy a enseñar estos gráficos que he hecho muy guays, que me quiero hacer una camiseta y todo, ¿vale? Se la quiere, ¿eh? Sí, vas a ver, me voy a hacer una camiseta chula, ¿vale? Entonces, si vemos este gráfico del The Economist, ¿vale? Esto de aquí más o menos es una estimación de las emisiones de CO2 por continente desde 1850 hasta el año 2017. Solo faltan 3 años desde ahora, ¿vale? Y aquí, como veis, si contáis cada rayita es una década, pues si yo cuento aquí 60, 70, 80, aquí sí que se ve que desde los 50, yo diría, es cuando empieza el crecimiento fuerte, ¿no? Pero fijaos sobre todo desde el 2000, como China sobre todo, que es la economía, ¿no? Que ha explotado en la última década en este nuevo milenio, pues es como muy responsable de muchas de esas emisiones, ¿no? Mientras que las de Europa, fijaos que parece que van desde los 80 o así casi a la baja. O sea, en realidad en Europa cada vez se contamina menos, ¿vale? Entonces, bueno, este gráfico sí que yo diría que demuestra que de los 60, 70 empieza un crecimiento bastante importante de las emisiones, ¿vale? Este gráfico es bastante típico del que se usa para ver cosas de cambio climático. Esto es entre 1850 y 1900, se saca una mediana de la temperatura global. Ahora después voy a contar, Emilio, lo que yo me he informado de los métodos que se tienen para saber el clima que hacía. No ya solo en 1800, sino siglos atrás o miles de años atrás. Los proxys. Los proxys que se tienen, efectivamente, que creo que es interesante. Yo no tengo ni idea, o sea, es decir, que todo esto es los mejores papers que yo he encontrado en los últimos meses, porque llevo meses en realidad investigando un poquito esto, porque yo creo que cuando tenemos las típicas discusiones con amigos y tal, pues hay gente muy indignada con el cambio climático y todo esto, y yo no me sale indignarme hasta que no tengo el convencimiento de ver, de fiarme de los fuentes de datos, porque tú viendo el telediario, viendo cualquier programa de la tele o leyendo el periódico, yo por lo menos nunca he visto pruebas bastante buenas de explicarme por qué es significativo este cambio global, porque aquí se habla de cambios de un grado, un grado y medio respecto a la historia de la humanidad, y tú dices, joder, ¿cómo me creo? O sea, que miles de años atrás o otros ciclos solares o historias se ven por las sesiones. Esto es un tema amplio. No me quiero despistar un poco, porque quiero seguir un poco la narrativa y luego en cada vez más otra vez tú si quieres, ¿vale? A para otro Twitch, ¿eh? A para otro Twitch, es verdad. Pero bueno, lo que iba a enseñar aquí es que también parece que coincide con este, al menos de la BBC, que en los 80, aquí fijaos, que se ve que cuando se empieza a ver verdaderamente que crece mucho, o sea, se empieza a ver en los años 20, pero en los 20 a los 80 es más o menos estable la temperatura. Donde se ve ahí que empieza a crecer mucho es a partir de los 80, 90, ¿no? Hasta ahora. Donde parece que estamos ahí como en su vida muy bestia, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, este es básicamente el mismo gráfico de arriba, ¿no? Entonces, yo me he hecho este otro gráfico. Bueno, como veis aquí, en este que estábamos enseñando, aquí se ve que también coincide con el otro gráfico de la BBC, en Madrid por lo menos, en la estación del Retiro, que también podríamos argumentar que Madrid está creciendo como ciudad, que probablemente, ¿no? O sea, la islación de Madrid está afectada por otros factores más allá del cambio global, sino de la propia ciudad. O sea, puede haber factores de ese estilo, ¿no? Pero, bueno, sí que es una realidad que si vives en el centro de Madrid, eso está claro, sí que ha habido cambios importantes. De hecho, como veis, incluso bastante más de un grado, porque estamos hablando que la mediana de aquí, o sea, si yo pongo el 25, el cuartil 25, es decir, el 25% de los años más fríos, pues veréis que eso estaba en torno a, a ver, en torno a, a ver si me sale aquí la rayita, en torno a 18 grados. Estamos hablando de que pasábamos de temperaturas máximas de 18 a ahora años que estamos en los 22, o sea, estamos hablando casi 4 grados más en los últimos décadas, ¿no? De respecto a principios del siglo XX, ¿no? Que 4 grados se nota, o sea, 4 grados es que se nota, vamos, que no es una cosa que ya hablamos de que lo notan las plantas y los ecosistemas, sino que esto lo notamos incluso como humanos, ¿no? Entonces, eso lo podemos certificar ahí. Lo que yo quería ver era más este otro tipo de trens que mola mucho, que es el de comparar, uy, por segmentos, no, quería hacer el de, este de segmentos, y aquí metemos los meses, ¿no veis? Empezamos aquí a meterle meses, ¿vale? Y veis, esto está muy guay porque podemos observar un poco cómo han cambiado las temperaturas máximas y mínimas según el mes del año. Así que también se puede ver si se nota más en el verano el cambio climático o lo que sea que está haciendo que la media del año sea más alta, ¿vale? O se nota más en invierno o se nota más en primavera o en otoño, ¿no? Cuando hago esto y pongo aquí como la media o la mediana, enseguida se ve muy bien que los meses más cálidos son de abril para arriba, o sea, abril, octubre, mayo, junio, julio, agosto y julio, ¿no? Y estos son los fríos. Esto que veis aquí es porque aquí no hubo medición, se debió romper o algo así y se va a cero, entonces se va a cero y se ve la gráfica así. Pero es raro porque solo pasa con las máximas, con las mínimas no pasa en esa serie histórica. Aquí está guay porque se ve más o menos, pero es verdad que cuesta ver para un mes concreto. Si yo ahora borro todos, ¿no? Y si solo me fijo en una, vais a ver, voy a quitar aquí todas y solo voy a dejar un mes. Voy a quitar. Y se deja la mediana, se va recalculando para ese mes solo. Por ejemplo, agosto, ¿no? ¿Vale? Aquí se ve fenomenal, ¿no? Se ve muy bien que, de nuevo, en torno aquí, ¿no? O sea, en torno al 85 o así, desde el 85 ahora, menos este año, menos el 2007-2008, hemos tenido unos agostos significativamente más cálidos de media que el resto, ¿verdad? Eso se ve muy bien, ¿no? Y yo podría ir haciéndolo mes a mes, ¿no? ¿Vale? Entonces, como esto no se veía muy bien con la que tenemos por defecto para ver a partir de qué año se ve más, yo lo que me he hecho ha sido construir esa misma que os he enseñado antes, que estaba enseñando a, a ver, que estaba enseñando aquí. Espérate, un momento. Que estaba enseñando aquí, al Play. Y me la he bajado como un SVG, porque lo bonito de Graphics es que cualquier gráfico lo puedes embeber en una web, pero también te lo puedes exportar, ¿no veis? Me lo puedo exportar como, uy, no, que estaba haciendo los segmentos, no el gráfico principal. Me lo puedo exportar con fondo claro oscuro, como SVG, como un CSV también, si lo quiero pintar en otra herramienta, ¿vale? En fondo transparente y tal. Y el SVG me lo he llevado a este software que se llama Figma, que está muy bien. De hecho, nosotros lo usamos en Graphics para diseñar Graphics, ¿vale? Y me lo he llevado aquí y al traerlo aquí se ve más o menos como, como este, ¿vale? O sea, como, como esto de aquí, ¿no? Y entonces lo que he hecho es trazar una línea donde pone la mediana de cada mes y me he pintado solamente las, las zonas por arriba que pasan de la, de la mediana, ¿no? Y aquí he puesto además el mes que es, ¿vale? Entonces, bueno, se ve muy bien para empezar, ¿no veis? Que efectivamente lo que veíamos en otro gráfico, ¿no? Que febrero, diciembre y enero, pues, tienen unas mínimas prácticamente iguales, ¿no? O sea, enero es el más frío. Fijaos, esto es interesante. O sea, yo pensaba que febrero era más frío que diciembre. Aparentemente en el retiro de media, ¿no? Son prácticamente iguales, pero no. ¿Vale? Luego marzo, abril y tal, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando coloreo solamente las partes que se pasan de la media, el efecto yo creo cuando ves desde fuera es que se ve como efectivamente a partir de los 80 o así, las temperaturas medianas de dos meses son mucho más altas de la mediana histórica, ¿no? Y además puedes comprobar, pues, qué temperatura ha sido. En este caso son de las mínimas, también lo voy a hacer de las máximas, ¿no? Entonces, esto me ha recordado a la portada de un grupo mítico, Joy Division, de las portadas más míticas que la he visto en mascarillas que lleva la gente, la he visto en camisetas y la he visto de todo. Y yo creo que es una visualización. Yo no sé la verdad de historia de Joy Division, cómo llegaron a esto. No sé si es como las ondas del disco, de la música. No tengo ni idea. Es una onda sonora, me suena. Es una onda sonora, ¿no? Vale. Me suena, ¿eh? Pero no lo tengo claro. No tengo ni idea. Lo buscaré. Pero siempre me ha parecido estéticamente muy chulo. Entonces, también este youtuber que seguro que muchos conocen, que es Marqués, este, ¿no? El que hace reviews tecnológicas. Siempre sale con una camiseta, con una visualización de datos, con esos colores y tal. Y de ahí ha surgido un poco mi inspiración de sacarme. Esta de aquí es de Granada porque yo vivo en Granada y en Madrid. Y vivo este año un poco entre las dos. Un poco más en Madrid que en Granada. Pero, y soy de aquí. Y entonces, en Granada tenemos menos años. Solo tenemos desde el 75. Y, bueno, entonces, como que se ve distinto un poco por eso, ¿no? Porque aquí hay más años en el mismo espacio, ¿no? Pero, bueno, creo que se ve guay. Tengo que jugar todavía con esto. Me gustaría poner las cálidas las mínimas, jugar un poco más. No sé cómo llamar qué título les voy a poner, pero creo que puede ser una camiseta que esté guay, ¿verdad? Totalmente. De hecho, estos últimos días en Twitter, la semana pasada, cuando estábamos revisando modelos de todo lo que venía ahora, estaba repasando muchísimos mapas. Diferentes tipos de mapas, de previsión, de mapas meteorológicos, climatológicos. Y es una verdadera pasada la cantidad de mapas chulos que hay, bonitos, estéticamente bonitos y que dan información. Como, por ejemplo, esto. Me parece una... Claro. O sea, me parece brutal. Claro, claro. A quien le gusta la meteorología ver estos mapas es una maravilla. Claro, mola porque tú puedes ver, por ejemplo, cuando naciste, ¿no? Y ver si desde que naciste, si ese año fue cálido o frío. Por ejemplo, una vez yo nací en el 90, pues se ve que nací en diciembre del 90, fue el diciembre más cálido de Madrid. Nací en Granada, pero bueno. En Madrid por lo menos hizo mucho calor ese diciembre del 90, ¿no? Sí, sí, sí. Pero puede ver cositas. O sea, es informativo además. Es un proyecto que tengo hoy medio medio, medio, que le llamo Meteopop, porque me parece muy pop. Muy... Y todos estos gráficos estos que generáis con graphics, desde luego entran totalmente de lleno en la estética meteopop. Yo tengo... Bueno, nos están aquí informando de lo de Joy Vision, lo pongo aquí. Gerleiso, Olazo y Manolo dicen que la portada está basada en la señal del primer pulsar que se recibió. Es una señal de astrofísica. Curioso, interesantísimo. Interesante. Vale. Gerleiso apostaba de que era el single, la aguja del single en vinilo, pero no sé. Parece que Manolo lo tiene más claro. Sí, dicho esto, también decir que tengo un amigo, Miquel Urmeneta, que es el fundador de Kukusumusu, la marca esta tan chula, ¿no? Ahora él dejó Kukusumusu y ahora tiene otra, Katukisaguyaki, también tiene otros emprendimientos en la hostelería, tiene un restaurante y cosas así. Está en varias historias. Justo además uno al lado del retiro, muy bueno, con una tunda almadraba espectacular. Joder, no me salga el nombre, tío, pero a ver si luego me acuerdo y lo digo, es espectacular. Pero bueno, Miquel es artista y le flipa estas cosas, estos grazos y siempre está también como a ver si pensamos alguna historia de hacer arte con esto, porque verdaderamente nos lo dice mucho la gente. Y yo creo que yo voy a empezar imprimiéndome estas cosas y poniéndome en casa alguna cosa. Pues es conmigo para buscar ideas y hacer cosas y tengo además en la cartera bastante cosas. Podemos montar una tiendecita, un e-commerce de vender cosas artísticas con datos. Sí, y otra cosa que además yo también avancé en su momento, cuando tenía más tiempo, que tengo que contarte, que tiene que ver con exactamente esto y la música. Ah, muy bien, fenomenal. Pues bueno, me parece ser muy interesante. Sí, sí. No sé si es las cuatro estaciones de Vivaldi. Esto se llama Vivaldi. ¿Ves? Estoy aceptando. Vamos a ver. Bueno, mira, una visualización que he hecho aquí, que no se ve aquí, pero se ve aquí, que la estaba probando, es esta que me mola, porque mira, se ve muy bien. Lo que he hecho aquí es poner con puntitos los meses, ¿vale? Cómo de rápido se va, entonces esto es enero, aquí estamos ahora, ahora mismo estamos aquí, estamos en la mierda, o sea, estamos en el fondo de la profundidad del frío, ¿vale? Entonces, esto acabará cuando llegue julio, cuando lleguen las máximas de julio, que es el mes que más calor hace, ¿vale? Y volverá para abajo, pues, de julio para abajo. Entonces, aquí yo creo que se ve muy bien, que vamos a seguir en la mierda durante tres meses, casi, ¿vale? O sea, no se desanimar, pero más bien porque seáis conscientes del tema. Hay gente que nos gusta el frío, ¿eh? Ya, bueno, eso es, lo sé que hay gente que se usa así. A mí me gusta el frío, pero unos días. Y yo lo deciendo, diciendo que te puedes defender mejor del frío que del calor. Sí, o sea, es verdad que te puedes poner capas y hacer un poco el cebolla y tal, pero a mí no me gusta ir con una cebolla por la vida. Ah, eso es otra cosa. Pero, ¿te gusta no dormir por la noche una noche? eso es horrible, eso es horrible, pero es horrible, lo reconozco, eso sí que es verdad que es lo peor. Eso es verdad, eso es verdad. Es verdad que puedes poner a ir a continuación, acondicionado y puedes poner calefacción hoy día, pero para el que no tenga. Y también es verdad que es desagradable el aire acondicionado. Muy desagradable. Más que la calefacción, pero bueno. El caso es que más siempre los tenemos. Como siempre. Volvamos. Entonces, como veis, esto es lo que yo quería comentar, voy a sacaros el insight de este guapo, de los días de más, que cómo va a evolucionar la temperatura, que yo creo que esto es digno para que vuestras expectativas sean las apropiadas, las realistas, ¿vale? Entonces, como veis, básicamente no vais a notar mucho la diferencia. Bueno, de hecho, la vais a notar menos todavía porque esto es de Granada. La vais a notar todavía menos en Madrid. Porque en Madrid la temperatura de enero, bueno, enero y febrero es como un grado de diferencia, nada más. No se va a notar mucho. Pero bueno, más o menos sirve el indicativo, ¿vale? Como veis, más o menos los 3 primeros meses del año hace mucho frío, ¿vale? Y la máxima tampoco es mucho más alta, luego la veremos, ¿vale? Luego, de repente en marzo es cuando empieza la cosa a mejorar y se aviva. Fijaos en un mes el salto tan cualitativo que se pega. Se dobla el calor en 4 semanas, ¿vale? Y luego, todavía más que doblar, casi triplicar de abril a mayo. O sea, en abril es cuando de verdad hay la magia, ¿vale? Pero ya sabéis que hasta el 31 de mayo no te quites el sallo, ¿vale? Y eso se ve aquí muy bien, ¿no? O sea, las mínimas de 13 grados así no llegan hasta junio, ¿no? O sea, medias. Y por la noche, hombre, 13 grados es fresquete. O sea, ¿qué decir? Esto es la media mínima de cada mes, ¿vale? La media de las mínimas. Las mínimas de cada mes. O sea, esto es el más frío medio que vas a pasar durante ese mes, ¿vale? ¿Vale? La máxima, obviamente, es más, claro. Pero bueno, te haces una idea. Y entonces, este gráfico se ve mejor. Me da mucha rabia porque lo he tenido que hacer con tablo, porque con grafes no se puede hacer este gráfico todavía. Lo vamos a sacar este trimestre del año, que es simplemente porque puedes sacar en trens, pero no puedes cambiar, solo puedes poner una de fecha y no puedes poner una abrevisión numérica como el día del año. Que esto lo vamos a sacar muy pronto. Pero de momento no se puede hacer, tampoco, como no se puede pintar el gráfico de correlación de dos a dos, se puede hacer mirar historias de correlación, pero no se puede pintar ese gráfico. No me preguntes por qué, pero hemos priorizado un millón de historias y esto todavía no lo habíamos metido y lo vamos a meter muy muy pronto. ¿Vale? Es que es la única cosa que falta, lo sé. O sea, a mí también es la única cosa que falla. ¿Vale? Vale. Entonces, como decía, aquí se ve de puta madre, cogiendo las mínimas y las máximas, ¿vale? Como, efectivamente, es más o menos una normal, o sea, es una normal, pero, si os fijáis, sobre todo con las máximas, las cosas no crecen al mismo tiempo, de aquí al verano, que del verano al invierno. O sea, como vemos, en cuanto estamos en el día 198 del año, que debe ser más o menos final de agosto, por ahí creo, ¿no? Nos subimos en un tobogán y muy rápidamente, cada barrita es una semana del año, ¿vale? Entonces, veis, por ejemplo, aquí, esto es lo que os decía, más o menos, ¿no veis? Aquí hay un incremento semanal. Esto es lo triste, ¿no? Que hasta el día 42, o sea, hasta el día 49, casi hasta el día 50, o sea, casi dentro de dos meses, las temperaturas no van a variar casi ni un grado de mínimas, ¿vale? Pero luego ya llega ese día, para mí de nuevo, el día mágico, el día 126, que lo he buscado, el día 126 del año, que es el 6 de mayo. La semana del 6 de mayo es mágica. O sea, esa semana, fijaos qué saltito. De nuevo, esto es la media de 100 años, o sea, esto tiene que estar bien, o sea, esto no es una anomalía de un año. Esto es, ¿hay una magia en el 6 de mayo, tío? Algo pasa, que las cosas crecen mucho más rápido que antes. El mes de las flores, victoriano. Sí, exacto. La naturaleza que es sabia, es sabia. Bueno, podemos ver en los últimos años, esto está cambiando mucho en la última década, lo miraré, pero yo de hecho he decidido el 6 de mayo a partir de esto que siempre vamos a hacer una fiesta o algo así en Graphics, algo vamos a hacer el 6 de mayo en Graphics a partir de ahora porque porque los datos lo dicen, tío. Ese es el día, yo lo recuerdo, hay un día que cambia, tío. Hay un día que de verdad, de repente, victoriano, te cuento una anécdota totalmente verídica que os vais a acordar. A ver, cuéntame. Cuando se casaron los actuales reyes de España, Felipe y Leticia, la boda se planificó con muchísimo tiempo. Claro. Y una de las cosas que no querían es que el tiempo, la meteorología, les fastidiase la boda. Bueno, hicieron un estudio muy parecido a este. No tenían Graphics, no tenían tablón, no tenían nada, pero tenían los datos. Consultaron con los mejores meteorólogos del reino, parece que estoy contando una fábula, pero es real, y eligieron el 2 de mayo para casarse. Muy cercano a tu día mágico del 6. Lo eligieron como el mejor día del año porque no haría frío, no haría calor, no llovería, sería todo ideal. Yo no sé si alguno de los que nos está escuchando se acuerda de qué pasó el día 2 de mayo, el día que se casaron los reyes. Llovió o algo así, ¿no? Llovió la mundial. Hubo tornados en la Comunidad de Madrid. Hubo tornados, ahí están las imágenes, los podéis ir a YouTube y buscar Boda Real, Felipe Leticia. La verdad, que los tuvieron que llevar en coche hacia adentro. La rueda mundial. Entonces, esto es totalmente... Ya, es clima, meteorología, por volver al principio. Exacto. Este es el ejemplo del clima. Nosotros estamos hablando de clima y podemos decir el 2 de mayo o el 6 de mayo vamos a hacer una fiesta espectacular porque es un día maravilloso. Y luego llega la meteorología y boom. Sí, 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 sí. Voy a responder a esta pregunta que pregunta en Graphics se puede exportar el código de un proyecto o utilizar en alguna plataforma típica Jupyter Notebook. Buena pregunta esa. De hecho, como veis, y he contado antes, bueno, no sé si tú lo has visto, la verdad, porque no me acuerdo si ya estabas conectado. Creo que sí. Pero al principio de cuando le dabas a recrear un proyecto y tal, o cuando estás creando el proyecto cualquiera que se va generando este código, este código es un pseudocódigo nuestro, ¿vale? Porque eso nos permite luego por debajo pues hacer mil cosas que no se puedan hacer en Python, o en R, o lo que quieras, si le vas dando a Advanced Editor, ¿no? Lo que hemos pensado es hacer una especie de API que se pueda apificar esto para que se pueda integrar bien con los logs de Python. O sea, si tú, primero nos pregunta, hay gente que nos lo ha dicho, hay muchos data scientists que están muy acostumbrados a usar Python para sus cosas porque van más ágiles y lo conocen mejor, ¿no? Nosotros hemos creado muchas funciones que están mejor que en Python, por ejemplo, tenemos una función muy guapa que tienes una columna de categóricas que tienen, por ejemplo, imagínate, el location de un lugar y la gente escribe Varna, Barcelona, BCN, no sé qué, y tú quieres normalizar eso, o sea, que todas las que son iguales se conglomeran y tal. Pues hemos hecho una función súper guapa que es bastante compleja de hacer, que combina un montón de técnicas de chart to be, que historias así, para sacar como la semántica de las cosas y la signitud también sintáctica. Entonces, por ejemplo, esas funciones están en graphics y son de data-groundling también y no las tienes en Python. Pero luego a lo mejor tú quieres llamar a eso y luego combinar otra cosa que sí que haces de Python y no sé qué y luego que esto lo envíe a graphics y se reejecute. Entonces, para eso, estamos pensando hacer una especie de librería que sea una especie de API interactiva que puedas interactuar entre graphics y eso. Todavía no lo hemos hecho, obviamente, pero es una cosa que nos gustaría hacer más pronto que tarde. Dicho eso, la sintaxis de esto es bastante parecida a muchas cosas de Python como podréis ver. Y además es que literalmente puedes llamar también a funciones de Python o de pandas, creo. Es que eso es tan nuevo que yo nunca lo he usado, ¿no? Es por lo menos de pandas. A veces tienes pandanfaction y puedes llegar a llamar a esas funciones y todo. Lo que sí que vamos a hacer muy, muy pronto es, bueno, ya existe de hecho, es que te puedas conectar a una base de datos, a un data warehouse una base de datos SQL o un tipo BigQuery o algo así. Y entonces eso ya existe, esa integración y el resultado, el details este, se puede escribir de vuelta en otra tabla, ¿vale? O en otra, para que tú puedas tener ese resultado de vuelta en tu data warehouse y usarlo para integrarlo en algún proceso que tengas, ¿vale? Entonces eso sí que está ya medio hecho, de hecho tenemos un cliente que ya medio lo utiliza, ¿vale? Y lo vamos a seguir evolucionando más porque lo siguiente que viene también en los próximos quarters es que automáticamente el proyecto se refresque con datos nuevos y cosas así. Pero claro, hemos tenido que montar algo bastante gordo porque con esta receta es fácil porque ya está serializado, pero un montón de cosas que vas haciendo a nivel de visualización o los propios insights que vas construyendo, eso también queremos que sean actualizables. Entonces, hemos estado trabajando con nuestro propio lenguaje de serializarlo y demás que nos está llevando un tiempo, pero ya está casi acabado todo de serialización. Entonces yo creo que durante este 2020 vamos a ir viendo ese tipo de cosas. Dicho eso, pues muy bien. Yo de hecho veo aquí que de hecho, dices aquí que vas a poner una reunión el lunes con tu jefe para enseñar la herramienta, eso suena muy bien, fenomenal, estas cosas vienen muy bien, nosotros al final tenemos que vivir de algo y me va a ser muy bien aquí con Emilio, pero si nos salen clientes con esto, mejor que mejor. Así que gracias. Entonces, bueno, no vamos a hablarlo mucho, mucho más porque llevamos casi, llevamos dos horas literalmente. No, 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 se ha ido viviendo la gente aunque quedan 27 valientes que me parece espectacular que estamos con nosotros. Pero voy, quiero hacer algún apunte más. Uno, lo del cambio climático. Quiero decir lo que yo he aprendido y Emilio que me diga de estas cosas que opina él y tal, ¿vale? Yo lo que veo, o sea, mi impresión de esto, o sea, hay un artículo muy bueno que me gusta mucho del confidencial, ¿vale? A ver, ¿dónde lo tengo? Está aquí. Se llama Cambio climático. Lo ha escrito Antonio Villarreal que es un periodista muy bueno, os recomiendo que le sigáis en Twitter. El 97% de los científicos está con Greta Zambel, hablamos con el 3% restante. Me parece que hace falta darle voz a gente que usa datos y buena y es escéptica porque la ciencia se basa en eso y el método no es tú estás loco o tal, las cosas se demuestran con datos y método científico, ¿no? Y aunque yo creo y creo que la ciencia, o sea, y los datos nos apuntan sobre todo que efectivamente hay un cambio climático, aquí lo resume muy bien, o sea, hay 3 cuestiones. Una, si hay un cambio climático, o sea, se hace más calor ahora que hace un siglo, eso parece que está fuera de toda duda porque los datos lo estáis viendo tal. Luego, si lo provoca el ser humano o no, ¿vale? O sea, el efecto invernadero, o sea, sabemos, o sea, hay muchas razones para pensar que sí porque se sabe, eso es experimentalmente, tú puedes echar pues el CO2 y todo esto y sabes que, pues que los rayos rebotan, ¿no? Y vuelven y entonces la tierra se calienta, ¿no? También sabemos que el metano de las vacas, por ejemplo, pues es un montón y buena parte contribuye. También sabemos que gracias a que haya atmósfera existe la vida, ¿no? Y luego están las consecuencias que se tengan, ¿no? Que eso yo creo que es de lo más complejo de los modelos que se hacen y demás porque la naturaleza es muy compleja y es difícil de experimentar con ella, pero bueno, que son como tres cuestiones y puedes plantear con datos distintos cada una de esas cosas, ¿no? Yo con los datos que hemos visto hoy creo que la temperatura del retiro es significativamente más alta, de hecho, mucho más alta probablemente que solamente la del cambio climático que probablemente se lleva a Madrid como ciudad, como microclima de ahí y demás, hemos visto diferencias de entre 2 y 4 grados respecto a 100 años que es más de los de la media global de que se dice, o sea, por lo menos en el centro de la ciudad hace más calor, puede haber más coches, puede ser que el metro pase por debajo del retiro, pueden ser las calefacciones, pueden ser mil cosas, no sé, puede ser que la estación la hayan movido en el retiro y les cubra un árbol o no, pero por lo menos en esa estación sí que queda claro que hace más calor, ¿vale? A nivel global le hemos visto algún gráfico de antes que parece que va un poco en esa dirección, ¿vale? Yo no puedo dar tal, yo solo voy a indicar un paper, bueno, voy a indicar dos cosas, una, que me gusta esta web del New York Times interactiva en el que tú pones tu ciudad, ¿vale? Yo he puesto aquí Madrid y tienen 60 años para todas las ciudades del mundo, por lo menos para las más grandes, Madrid sale al menos y aquí ves cuántos días ha hecho de más de 30 grados, creo, o algo así, de 32 grados centígrados cada año, ¿no? Y la proyección que hacen al futuro, ¿no? Esto es muy discutible el modelo, ¿vale? Esto es muy, muy complejo hacer modelos al futuro, de hecho, yo sí que he leído la literatura científica y la mayoría de los modelos de hace 10, 20 años no han funcionado bien, algunos, muchos se han sobrepasado, pero decían que iba a hacer mucho más calor ahora y otros se han pasado por debajo, Entonces, esto es difícil, pero bueno, está ahí y sí que es real esto de aquí que veis que hay muchos más días ahora que en 1960 que haya más de 32 grados de calor, ¿vale? Según esto, en el 2089 yo estaré ya a punto de morirme por lo menos, va a hacer casi tres meses de más de días de 32 grados, por encima de los 32 grados y yo no sé ya a nivel de efectos del mar, pero bueno, está muy bien, es divertida, yo no sé si aquí sale, por ejemplo, la coruña, por ejemplo, vamos a poner coruña, pues mira, parece que sí, ¿no? O sea, no, esto es Argentina, igual lo he puesto más coruña, o sea, tiene que salir la coruña, lo que pasa es que la tendrán de otra manera. A lo mejor no está en la coruña. Ya, bueno, pero es un sitio más pequeño que la coruña, entonces entiendo que debe salir la coruña, ¿no? Sí, mira, coruña, España, salen muchas, muchas ciudades, ah, no, pues no la tienen justamente, ¿vale? Pero sí que tienen de muchas ciudades que yo he visto del mundo, este proyecto está interesante, ¿vale? Y luego, lo que sí que voy luego a enlazar, lo pondré en YouTube cuando lo suba luego, el código de la email y luego lo pondré. Yo he ido recopilando en mi Notion, tengo un Notion público que lo podéis ver enlazado desde mi Twitter, creo, que enlazo todas las papers que voy recopilando de todo lo que me interesa. Entonces, del clima tengo unos cuantos y este es el mejor que se ha publicado el año pasado que creo que es el mejor que se ha hecho de las temperaturas a nivel global de infiriendo con proxys, como decía Emilio, de miles de años atrás, ¿vale? Aquí tenéis esas estaciones y cómo se hace. Hay una infografía que a mí me gusta mucho que es esta que te resume muy bien lo que los científicos usan de proxys para medir el clima. Entonces, veréis que hay cosas tan diversas, o sea, tan típicas como sedimentos marinos o el hielo glaciar, de ver la concentración que había de CO2 en el hielo profundo antártico, ¿no? A otras cosas como que esto me parece muy curioso, los pack midens, que son como los nidos de rata, que esto, por lo visto, hay nidos de rata en cuevas de Estados Unidos y de sitios del mundo de no sé cuántos miles de años, que eso es un predictor o un proxy de saber la temperatura porque, por lo visto, esas ratas solo procrean o solo pueden estar si hay unas temperaturas muy concretas o lo que sea, ¿vale? Entonces, yo no me sé bien, hay cosas como el polen, sedimentos de polen prehistórico y cosas así, ¿vale? Entonces, los científicos cuando cogen todos esos proxys y le aplican sus métodos e historias, o sea, en realidad, veréis, si veis este gráfico que es un resumen de ese paper, veréis que la variabilidad de la temperatura, o sea, la incertidumbre que tienen con esos métodos es más o menos entre, o sea, un grado, ¿no? Que es lo que están calculando de cambio, ¿no? O sea, como veis, por ejemplo, aquí hace 12.000 años se supone que es cuando hubo una glaciación, creo, ¿vale? Que es menor de un grado la temperatura global del mundo, ¿vale? Y luego aquí hubo, hace 6.000 años, o sea, fijaos cuánto tiempo, 6.000 años, hubo aquí, pues, más de un grado, ¿no? Entonces, la historia, yo esto de nuevo, no lo sé ahora de mil, igual si sabe algo más, no os puedo contar, pero la historia es que lo que sí que se observa es que en menos de un siglo, o sea, en muy, muy poquito tiempo, la temperatura global está subiendo a más de un grado y eso sí que parece que es anómalo respecto a todas las variables que tengamos históricas, lo cual, pues, nos hace pensar que tiene que ser probablemente el impacto humano de la huella que tenemos. Eso es un poco lo que yo he aprendido leyendo estas cosas, no sé si Emilio quiere añadir algo. A ver, este es el tema por excelencia. Yo no soy un experto en climatología, evidentemente. A mí me gusta mucho leer y me gusta todo lo que cae en mis manos, lo leo. Igual que leo este tipo de cosas, también leo otras. Yo creo que nos da miedo decir que todavía estamos aprendiendo, que todavía no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, que los datos nos están diciendo una cosa muy, muy clara y la acabamos de ver aquí en vivo y en directo con una serie del retiro que hemos podido estudiar. Pero es que hay tantas cosas que pueden estar influyendo que sacar conclusiones en función solamente de esto es muy peligroso porque ya se ha hecho antes y hay muchísimos papers y muchísimos artículos como este que estás enseñando que antes del año 2000 nos decían que ya no iba a haber hielo en los polos, decían una cantidad de burradas que no se han cumplido, pero pero que vendían y ahora siguen vendiendo. Sí, sí. Está claro que detrás de cualquier movimiento de estos ahora, por ejemplo, sabemos que la Unión Europea va a destinar muchísimo dinero al Green New Deal y cuando hay tanto dinero y tal, son las propias compañías energéticas, todas tienen intereses, tanto hay intereses o había para desmontarlo o acallar ciertos datos como ahora puede haber para avivar otras cosas que dan la razón a lo que tengan sus planes. Hay muchos intereses y mucho dinero en juego, entonces, me consta que hay mucha gente que tiene incluso miedo de hablar porque se trata de negacionistas enseguida, a primera y yo creo que no se trata de ser negacionistas ni de ser catastrofistas, se trata de estudiar y contar lo que sabemos y lo que nos puede pasar, que tenemos un solo planeta, que es indudable que la temperatura está subiendo poco a poco que lo que está en juego no es la vida en la Tierra, lo que está en juego es nuestro modo de vida en esta Tierra, eso es lo que está en juego realmente. La vida en la Tierra va y el planeta seguirá también, el planeta seguirá cuando no estemos nosotros. Hombre, sí, sí, aunque sea como una roca grande en el universo. Una roca que dentro de 4.500 millones de años o 5 millones de años se fundirá con el sol o algo, que eso es inevitable. El sol se la llevará por el medio, entonces, lo que tenemos que hacer es ser consecuentes con nuestra escala también y lo que tenemos que ser es comprensivos con lo que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente y lo que tenemos que hacer es actuar de forma local en lo que podemos actuar y es en informarnos, en educar y en tratar a nuestro planeta de una mejor manera y eso, eso no es discutible, eso se puede hacer. El catastrofismo vende, el negacionismo también vende. Los datos nos dicen una cosa, pero los datos nos dicen eso por unas ciertas razones que todavía no sabemos cuáles son. Yo creo que una vez más la tecnología vendrá al rescate, igual que vino al rescate cuando hace 20 años el agujero de la capa de ozono parecía que iba a ser lo que iba a acabar con la vida en la Tierra y ahora mismo no es ningún problema porque entendimos que los CFCs se estaban cargando ese agujero y lo estaban ampliando y en cuanto dejamos de emitirlos el agujero se ha vuelto a cerrar. Se abre de vez en cuando de una forma cíclica porque es un fenómeno natural, pero ya hemos aprendido a través de la tecnología, a través de los avances tecnológicos que el agujero de ozono es una cosa que podemos controlar y yo creo que el agujero y yo creo que con esto va a pasar algo parecido, yo creo que llegará un momento en que podamos de alguna forma controlar el hecho de que las emisiones de gas de efecto invernadero puede ser que que estén provocando que nos estemos estemos alterando el clima de una forma peligrosa para nuestro estilo de vida, pero que no es nada que vaya a acabar con nosotros en los próximos 100 o 200 años, para nada, ni vamos a ver imágenes como yo he visto que han salido en televisiones públicas que nos enseñan una imagen con el mar metiéndose 50 metros en Barcelona, es que eso no va a pasar realmente, no va a pasar, entonces no podemos irnos a los extremos, porque... Lo que pasa es que entiendo que la narrativa prudente, digamos, o de pensar de que de ponerse lo peor suele ser la que gana o debería ganar porque siempre, claro, es como quieres estar en el peor de los escenarios para pasarte de tal porque luego como que es más difícil que ya marcha atrás en el tiempo, entonces, lo que está claro es que falta más debate público basado en datos. Y falta algo que es el cuidado de nuestro entorno cercano, en eso sí que tenemos que hacer hincapié, el entorno, el cuidado de nuestro entorno pasa por compartir que tenemos un solo planeta y que tenemos que cuidarlo a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, en nuestro barrio y hacer cosas que de verdad ayuden a que este planeta sea mejor y que no vayamos por ese camino. Pero ojo, el efecto invernadero es lo que hace que la vida exista en este planeta. Claro, claro. Sin efecto invernadero, la temperatura media en este planeta sería 18 grados bajo cero. No 13 grados. Lo que vamos a tener la semana que viene, pero siempre. Exacto. De media, de media. De media, o sea, con más frío. Sin efecto invernadero no habría vida en la Tierra. Y es lo que tenemos que también comunicar, que por supuesto que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, pero que muchas veces el hacer algo a nivel planetario es muy difícil porque está en manos de gobiernos muy grandes y ahora vete tú a decirle a China o vete tú a decirle a Brasil que son los grandes emisores de CO2 que paren su expansión y que no se desarrollen y van a decir ¿te jode? Ahora que ya estáis desarrollados vosotros ahora me paro yo mi expansión y dejo de emitir CO2 y no se da mierda. Y él es lo contrario. Y eso realmente es algo que sí que está emitiendo, sí están emitiendo una cantidad toneladas y toneladas de CO2 que están causando seguramente este aumento. Seguramente, seguramente, no con completa seguridad porque ya te digo que influyen otros factores. Es muy complejo pero yo que a veces he puesto esto encima de la mesa se me ha tachado siempre, se me ha tachado de negacionismo, de negacionista. Yo tengo que decir claramente que no, que el cambio existe, claro que existe, por supuesto que existe, los datos lo están diciendo. Sí, sí. Pero yo no me quiero ir al otro extremo y es que la gente se va enseguida a los extremos porque parece que cuando te vas al extremo reafirmas eso es... ¿Qué sabes más? Ese es uno de los grandes males endémicos que yo creo que siempre ha estado en toda la sociedad, o sea, siempre ha pasado, no creo que... Lo que pasa es que en las redes sociales y en el mundo en el que vivimos ahora se nota más porque como digamos que todas las voces están a la misma distancia, ¿no? pues es más fácil de medir y de ver que nos enfrentamos, ¿no? Y que siempre intentamos acallar al otro más con opresión de algún tipo que tener discusiones basadas en... Oye, yo de verdad siempre... Mucha gente le da miedo a veces que le propongo a gente de mi equipo participar en cosas de este estilo o exponer más en público y muchos no se atreven porque tienen miedo de que digan algo, que se malinterprete, que la gente se los eche en cara, tal... Y lo entiendo porque yo llevo muchos años pues publicando muchas cosas, diciendo muchas cosas en público y ya he aprendido a diferenciar que no me afecte lo que alguien que va de anónimo que te dice así de buenas a primeras por hacer daño y tal pero luego internet yo creo que la mayoría de la gente y de hecho lo vemos aquí en el chat que no hemos tenido ningún control gracias a vosotros y gracias también a los que estáis diciendo que repitamos más cosas del estilo. La gente es agradable, encuentras gente muy interesante como el propio Gerlaiso o Gerlazo casi como pronunciarlo con los que se aprende mucho. Me gusta mucho este formato de Twitch. También me gusta ahora que he descubierto esto de Clubhouse que es una app que solo está para ellos de momento que es como para hacer runes de hablar con voz. Creo que esto permite más matices que Twitter en el sentido de que en Twitter muchas veces se acaba de contexto lo que puedes poner en 140 caracteres y te mueven aquí tienes más la oportunidad de matizar ya hemos 2 horas 14 minutos explicando matices y grises y mira parece que a la gente también le gusta. Yo creo que sí esto es más como la barra de un bar en donde yo te puedo decir una cosa y enseguida me encantaría que fuera más fácil meter a la gente que está en el chat en cualquier momento para que ellos también intervinieran yo creo que esto se puede hacer con Discord y cosas de estas tengo que aprender a hacerlo Yo creo que esto se puede repetir y con otros temas y con otras personas Lo bueno en nuestro caso es que como Graphics se presta a analizar datos de cualquier cosa pues se puede hacer mira ahí está diciendo que con OBS Ninja lo miraré ahora se puede hacer yo creo que acabaremos haciendo un Discord de esto para nosotros este año es fundamental nos hemos tirado básicamente tres años y medio construyendo la herramienta poniendo las bases el pilar hemos tenido la inmensa fortuna de ser una de las pocas startups en España de conseguir financiación para montar un buen equipo para hacer un producto tecnológico que yo creo que pueda jugar en primera división mundial y que pueda hacer cosas que no hace nadie en el mundo o sea que podemos competir de tú a tú no ya competir sino conseguir que en un navegador se puedan analizar datos de una manera que es imposible de hacer ahora yo la manera en la que la veo un poco por ya terminar y dar aquí mi punto para la gente que está aquí es yo creo que las herramientas de edición de fotografía y de vídeo tipo Photoshop tipo Adobe Adobe Premiere DaVinci Resolve te permiten hacer cosas espectaculares para hacer películas vídeos y demás yo creo que ahora empezamos a tener un montón de datos muy buenos y analizar datos requiere un es un loop o sea tienes que hacer un loop entre consigo el dataset hago feature engineering cambio un poco hago data grangling hago análisis exploratorio construyo un modelo mejoro el modelo otra vez haciendo exploración comparto el modelo lo aplico hago TSAB hago modelos causales o sea todo ese tipo de cosas son como muy loop muy interactivos y ahora mismo no hay buenas herramientas que te ayuden a permanecer en ese flow a ser interactivo en un navegador y compartido o sea solo tienes notebooks con Python y con R que son una barrera de entrada enorme yo soy informático programo no muy bien lo vais a ver en el notebook ese es horrible ya llevo 3 años y medio que casi no programo nada pero joder que soy una persona que sabe programar que me he estado estudiando programar hace mucho tiempo soy apasionado de esto el propio Emilio también esto es informático y es muy limitante lo que puedes hacer con Python y con R en visualización por ejemplo o sea las librerías que hay y todas estas y la poca interactividad que tienen o el tiempo que tardas aunque sepas programar bien en hacer una cosa muy sencilla pierdes el flow por completo como para llegar a encontrar cosas interesantes y no me puedo imaginar un mundo en el que no exista algo como lo que nosotros estamos haciendo y es que las cosas más cercanas otras tipo tablo otros viajes y demás a su vez solo hacen visualización y de uno gráfico muy completo si no hacen de lo otro entonces por eso yo creo que tiene que existir algo como lo estamos haciendo por fortuna hemos conseguido fondos de inversión para que nos den dinero para poder enfocar los 3 años en hacer producto y ahora ya llevamos un año comercializándolo tenemos como 33 clientes creo a día de hoy y hemos abierto la versión freemium hace poco hace unos pocos meses sin anunciarla mucho de momento porque queríamos ir mejorando todavía y este año va a ser el de crear una comunidad en torno a esa versión gratis que pueda hacer un montón de cosas con el gratis lo queremos hacer todavía un poco más grande todavía y que haya empresas que lo usen varias personas que tal que tengan features premium que sean las que nos permitan tener esos ingresos que permitan tener una empresa grande que permita mantener un producto de esta envergadura y coño tener en España una empresa tecnológica de verdad no una copia tecnológica de algo que se ha hecho en Estados Unidos porque tenemos Wallapop tenemos Cabify tenemos grandes empresas que tienen un mérito infinito como 20 en su día que cuesta un huevo de hacer y que chapó y que admiración máxima pero yo desde que existió Carto que por cierto los fundadores de Carto son también inversores de graphics y grandes amigos creo que me emocioné con eso con algo como Carto y creo que digo oye si existió Carto ¿por qué no podemos hacer algo más allá de la location intelligence? y hacemos algo incluso más de esto y yo creo que en España tenemos una comunidad magnífica para empezar y una comunidad hispana que queremos mantener pero también hemos fichado a Andy que igual nos está escuchando y no se está enterando de algo porque es inglés y mucha parte de este canal va a estar en hacer muchas sesiones de estas también en inglés con gente extranjera trayendo gente increíble de muchos ámbitos de cualquier lugar del mundo no solo de países de habla inglesa yo que sé traer un tío de Singapur traer un tío que está en África que sepa mucho de este tema y hacer análisis con ellos y crecer esa comunidad global que yo creo que vivimos en el mundo global y más gracias a la pandemia pues hay mucha gente y tal abierta y a la gente ahora le da un poco igual donde vivas estás en Granada en Madrid en Londres en Nueva York y no sé me hace mucha ilusión que hagamos una comunidad en torno a esto y creo que Twitch pues es una ya una comunidad de partida con muchos gamers que hay gente muy interesante gente muy curiosa gente que creo que tienen ahí cosas con datos y el propio Gerlizor o Gerlizor nunca sé cómo decirlo me pone mucho en las cosas que hace y me gustaría participar mucho con ellos y te doy muchas gracias Emilio por haber estado aquí dos horas casi media casi conmigo viendo cosas del clima y es lo que hicimos al principio al revés Victoriano gracias a ti porque yo como te puedes imaginar llevo viendo gráficos meteorológicos y climatológicos muchos años muchísimos años y te puedo asegurar que los gráficos que he visto hoy aquí porque no los había visto ha sido todo primicia para mí también no los he visto nunca y creo que son maravillosos y que se pueden hacer muchas más cosas y sobre todo pues llegar a eso llegar a un conocimiento a nuestro clima que nos permita pues tomar tomar decisiones totalmente yo creo que que hay mucho mucho futuro y os deseo muchísima suerte contad conmigo para muchas cosas te tengo que contar cosas bastante avanzadas sobre todo con la música que creo que puede ser algo también muy chulo y muy grande y quizá un día hagamos un tweet explicándolo y pidiendo también gente que nos ayude y que elabore porque necesitamos músicos por ejemplo gente que sean compositores en fin y no sé yo acabaría si quieres con un servicio público porque está están las quitanieves pasando por la M30 están las quitanieves pasando por la M30 están empezando lo mordo de la nevada en muchas zonas en muchas zonas muchísimas tenía aquí unas webcams que no sé si podéis ver tienes que darle a compartir pantalla y yo te pongo aquí lo tengo aquí a ver si lo podéis ver ya lo he añadido ahí está bueno estas son cámaras de público de la M30 fijaos como está parece Finlandia es bonito acabar así también porque como es una cosa histórica y nos acordaremos bien que el día de la gran nevada estábamos yéndolo en directo con 26 personas exactamente cuál era el sentido de esto hay cámaras incluso que están tan taporadas que ya ni se ven oye ¿cómo es esa web donde se ven las webcams? esta web es un pequeño secreto que tenemos los metrónomos porque aquí está todo aquí está absolutamente todo todo lo que pasanos la web bueno la tenéis aquí es muy fácil se llama seguimetio.com es muy sencilla aquí tenemos todo tenemos el radar meteorológico esta es la mancha de radar de todo lo que está llegando podemos ver a nivel nacional podemos ver todo lo que está llegando en fin ahí podemos ver los mapas cómo van a evolucionar cómo está la borrasca una zona de bajas presiones aquí tenemos otras aquí tenemos una zona de altas presiones bueno no nos vamos a meter en eso lo chulo ahora mismo era ver pues estas webcams por ejemplo esta es la A1 en el kilómetro 12 o sea esta es la M30 ahora mismo es la M30 que flipe muy pocas veces en la historia se ve algo así esta de aquí es la A6 la salida por la carretera La Coruña fijaos cómo está cayendo ahí ventisca es flipante y esto solamente acaba de empezar lo más gordo se espera esta noche y mañana por la mañana así que mucho como decían en alguna serie mucho cuidado ahí fuera pues sí pues sí pues acabamos ya preguntan que si esto se quedará grabado si se quedará grabado se queda en Twitch en el momento en que ha finalizado yo creo que al minuto ya está disponible para verlo desde el principio pero también lo subiremos porque en Twitch se eliminan las cosas a los 14 días o así pero lo subiremos también al canal de YouTube de Graphics que es casi en YouTube Graphics veréis el canal y ahí se quedará todo guardado y lo podréis ver en cualquier momento y podréis saltaros cosas porque hemos estado tanto rato que vamos hay veces que Ibai no está tanto tiempo es verdad es verdad es verdad tienes razón Ibai a veces no está tanto tiempo no está tanto tiempo pero bueno oye es un placer es un placer y gracias a lo que ha estado presente de verdad que sin vosotros sería muy diferente porque es una manera de interaccionar súper chula y también ha habido preguntas muy buenas muy muy buenísimas el tema de Ventusky sí por supuesto que sí tenéis a iWindi también que es muy chulo tenéis muchísimas herramientas pero vamos seguida a Emilio su nombre en Twitter es arroba Emilio Rey ahí lo tenéis yo soy arroba victoriano i y por ahí podemos seguir hablando por Twitter también también yo creo que miraré el Discord y haré uno de Graphics que me parece interesante yo la verdad que soy un buen novato en eso no me he abierto nunca una cuenta yo siempre lo he visto con un Slack pero creo que es como más para comunidad con Slack así que lo miraremos pues nada lo he dicho un abrazo un abrazo muy fuerte muchas gracias gracias a todos un abrazo a todos a todos los que estáis ahí diciendo adiós como Gobi y me alegro mucho que os haya parecido interesante yo he aprendido bastantes cosas con Emilio yo también he aprendido con vosotros y estoy disponible para cualquier momento seguir con una segunda sesión lo que haga falta yo sí sí yo a ver si buscas otro dataset que podamos a mí me gustaría hacer un modelo de predecir el tiempo que va a hacer dentro de un día o una hora o algo así que tendrá que ser algo así como parametrizarlo con cosas geográficas y tal como la persona ahora como viene cosas así además ya te lo adelantaba cuando estuvimos charlando nosotros en Digital Meteo tuvimos tuvimos un proyecto en el que a partir de datos históricos para determinados sectores de empresas por ejemplo restaurantes o imagínate parques temáticos adelantarles con una fiabilidad mucho más grande qué tiempo va a hacer para que ellos ofrecieran eso es la fórmula 1 stop para que ellos ofrecieran ciertas cosas con un nivel de precisión mucho mayor y hacer una especie también de parece muy interesante la idea de hacer un SEO meteorológico sí 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 totalmente me parece muy interesante estaría muy bien hay muchas cosas hasta aquí dos horas y media muy bien pues muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto un saludo hasta luego adiós ya ya ya